Héctor Rossi, en la POP 101.5 1, 2, 3, no seas careta Apaga la tele, no seas careta Dale a tu mujer, paleta, paleta Dale Héctor, dale Héctor Empieza la otra noche pa' Dale Héctor, dale Apaga la tele, no seas careta Apaga la tele, bolsa de cuerno Apaga la tele, careta Dale, negro, apaga esa tele ¿Qué te cuesta? No seas careta Caretón, apaga esa tele Dale, a vos te digo, caretón Prende la radio, dale, dale que está la trasnoche Trasnoche paranormal, flaco ¡Paranormal! Apagó la tele, que ya empezó Héctor Rossi Hola, ¿cómo andan? Alejandro Villarudo Che, vuelvo a recargar ¿Cómo está el cielo, eh? Hoy para mí que están iniciando lluvia de sangre Ay, 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 ay Héctor, ¿cómo te va? Hola, loco ¿Qué es el cuerpo? Entiendo si Peña era o no era el mejor Pero, como todos saben lo que era el tipo No, a mí me gustaba por lo menos Pero este tipo, para mí, para mí que le faltan un par de caramelos en el... ¡Para no! La puta madre Todo el mundo me está hablando del chabón que se le alegra el otro día Pero ayer en Intrusos Hoy a la tarde también me hacían referencia al chabón que dice que hablaba con Fernando Peña Creo que hasta le llegó a la negra Bernasi el tema hoy a la mañana Bueno, no sé La verdad que todo el mundo está hablando de este chabón que dice que habla con Peña Obviamente tenés un montón de gente que dice, bueno, sí puede haber un evento paranormal Y otros que dicen, está re loco el chabón Es un programa exclusivo de Peña No puede ser porque Peña, Peña, Peña es mi vida Peña es mi vida Puedo ponerlo Peña Veale Peña Mmm, psicólogo urgente No, bueno, 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 con respeto Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, chiquis Hola a todos los que hacen la noche paranormal Creo que el muchacho que habla de Fernando Peña se equivoca, que nadie se acuerda De hecho, la negra Bernasi mínimo una vez por año le hace un homenaje Tampoco es que se pone muy sentimental Y siempre se están acordando de Fernando Peña Y no imagino a nadie de la radio argentina que no se acuerde No, yo pienso como vos Siempre hay alguien que se acuerda Creo que se equivoca el chico Para el que se lo perdió a un chabón que decía que sigue hablando con Fernando Peña Que habla con el espíritu de Fernando Peña, ¿no? Por eso lo loco de la historia Hola, Héctor, escuché muchos mensajes de chicos de 8 o 10 años en tu programa Más coherente que este muchacho de 50 años No lo entiendo Debe estar fumado o algo No, no entiendo ¿Qué haces esto? ¿Cómo anda? Bien, ¿qué tal? Este tocayo, este Torroldán Sí Ah, olvidate, si algún día haces un ranking de lo más bizarro y lo más ridículo de la noche Este está en el top 1 Este está en el top 1 Pero no creo que haya una historia superior a este Porque esta historia es de un loco fumado No, no sé No, son exagerados Te va a llamar todos los programas Nos vamos a tener que fumar todos los programas Paranormal Hola, Héctor, buenas noches Eso es mentira Eso de que el muchacho tenía que devolver el tornillo del cajón Eso se copió de otra historia paranormal Así que se están copiando Joliquitos están diciendo Buenas noches y aguántela paranormal Paranormal Aguante, loco Hola, Genio Te saludo Te felicito porque volvés a Intrusos Ese lugar nunca lo tenías que haber dejado Es tu lugar, es tu momento Y bueno, vamos por más éxitos Te saludamos de acá, de La Pampa, Santa Rosa, Capitán Saludos, La Pampa Gracias por estar ahí ¿En dónde están, chicos? Hola, Héctor Muy buenas radios De acá, la preciada ciudad Muy buenas radios Te deseo lo mejor, Héctor Espectacular Ay, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bienvenidos a la República Argentina Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche en el país Hoy es miércoles, 2 de marzo Estamos a miércoles, 2 de marzo O cualquier cosa Es miércoles, 2 de marzo ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas radios Me gustó ese saludo ¿Qué tal? Muy buenas radios para todos, ¿eh? Voy a empezar a decir eso En lugar de buenas tardes, buenas noches ¡Para Norma! ¿Qué tal? Muy buenas radios para todos, ¿eh? Acá estamos en vivo en La POP 115 Yo soy Héctor Rossi Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Estamos en vivo Si quieren salir al aire Ya mismo pueden empezar a reportarse Con un audio de WhatsApp Al 11 27 84 1073 Che, a partir de ahora Dejamos de usar el WhatsApp de La POP Y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Mandame un audio Mandame un video Se recolgaron y ya no me mandan más videos, loco Mandame un video Mostrame cómo se empieza a vivir el ritual En esta nochecita Ya de miércoles, 2 de marzo Del 2022 Tiene un videíto Para muchos es como si fuera lunes Por los feriados, ¿no? Bueno, volvieron a laburar, loco Me mandás un video Estás volviendo a tu casa Estás yendo a laburar Estás en tu laburo En la garita Sos el chofer de remis De una aplicación De un micro Me mandas un videíto Si estás manejando, no, obvio, ¿no? Pero cuando pares Me mandás un videíto Al 11 27 84 1073 Que te quiero ver 11 27 84 1073 Para hablar en vivo conmigo En la noche paranormal Usamos el WhatsApp Paranormal 11 27 84 1073 Todo el mundo a escribir La palabra vivo Vivo, 2 puntos Ponerle un título A tu historia paranormal A tu historia de terror A tu historia milagrosa A tu historia mística Poner la palabra vivo Mándamela al 11 27 84 1073 También puede ser audios, ¿eh? Contar la historia En un audio de WhatsApp Mándamelo al 11 27 84 1073 ¿Qué tal? Gracias Héctor Buenas noches Buenas noches Mi nombre es Fernando Soy Almagro ¿Qué es Fernando? Quiero decirte que te escucho De acá estoy sentado En el parque de Rivadavia Escuchándote De fondo se escucha Música de tango Están bailando Pero yo estoy acá Firme con la pop Con Paranormal Me alegro que hayas vuelto A la radio Te mando un gran abrazo Un saludo para todos Un saludo, capo Hola Héctor Hola, loco Soy Ariel Camionero de Gracias, Ariel Ahí vine a cargar Para Neuquén Y estaban hablando Todo del nenito Fantasma de acá de Coto Las cámaras Laptaron porque tiene El sensor de movimiento La cámara Donde ven algo Adentro de los depósitos Sacan foto al toque ¿Viste? Acá Coto está lleno De cámara adentro Ahí te paso la foto Cualicosa mañana Yo voy a estar en Neuquén A la hora que tenés el programa Bueno, loco Y te cuento la historia Lo tenemos en cuenta Che, empezamos Bienvenidos a todos Hola Mauro Campagnolo En la puesta al aire De la pop ¿Cómo andás, loco? ¿Todo bien? Bienvenido a la Argentina Iván Cano Lautaro Villamor Hola Romina Carvallo ¿Estás presente? Presente ¿Está Alejandro Persia? Presente ¿Estás Javier Fabregas? Presente Yo soy Héctor Rosy Presente ¿Vos estás del otro lado? Presente A partir de ahora Y hasta las 12 de la noche Clima paranormal Señoras y señores Bienvenidos Al ritual Esto es La noche pop Especial Paranormal Uno, dos Ya vienen por ti Tres y cuatro Cierra la puerta Cinco y seis Agarra el crucifijo Siete y ocho No duermas aún Nueve y diez Nunca dormirás Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Estás en la pop Escuchando a Héctor Rosy Hola Héctor, buenas noches Hola, Pablo de Bursaco Ahora estoy trabajando Soy chofer de colectivo Y la verdad que te escucho todas las noches Qué bueno que volviste Se te extrañaba un montón Y te voy a contar una historia cortita Para no hacerlo muy larga Hace 10 años Estaba de novio con la que fue mi señora Que falleció hace un poquito más de un año Estábamos de novio Y nos fuimos a tomar unos mates A la laguna de San Vicente a la noche Un sábado a la noche Y estábamos ahí Había varios autos ahí Porque en ese momento Se podía estar ahí Bueno, el apriete normal De cualquier pareja Que anda de novio Pero nosotros fuimos a tomar mate A pasar un rato agradable Juntos arriba del auto Era de noche Y bueno En ese momento Que estábamos tomando mate Ella me agarra y me empieza a decir Que se sentía mal Como que sentía un frío en el cuerpo Que no se sentía bien Había neblina también Y había varios autos estacionados No estábamos solo nosotros Y en eso yo me doy vuelta Porque es como que sentía algo Me doy vuelta Y detrás de un árbol A unos 40 metros más o menos Donde estábamos nosotros Se ve como una figura Petitcita negra Como un enano negro Una cosa desagradable Con unos ojos Bueno No eran ojos rojos Pero como que se notaban los ojos Y no lo vi solo yo Mi novia en ese momento no lo vio Porque ella no se quiso dar vuelta Cuando yo le estoy diciendo Ella no se quiso dar vuelta Se puso nerviosa Quería que nos vayamos Que nos vayamos Así que puse el auto en marcha Y salimos del lugar Pero cuando estábamos saliendo Se ve que nosotros solo Yo solo no lo vi Porque los que estaban En los otros autos Se empezaron a bajar con linterna Y enfocando hacia ese lugar Cuando ya enfocaron al lugar No se veía esa figura Y cuando pasó con el auto Cerca del lugar Porque teníamos que salir por ahí Sí o sí Era la única salida que había Se veía Se vio como una caja Con un montón de flores Y velas prendidas Y no sé qué cosa era En ese lugar Y ya había como 4 o 5 personas Enfocando con linterna Porque se ve que habrán visto Lo mismo que yo Así que bueno Esa es mi historia Les mando un abrazo Qué bueno que volvieron Y nada Acá lo estamos escuchando Desde hace años Suerte Hashtag De 20 a 24 Pop Radio ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Sí, buenas noches ¿Quién habla? Bueno Qué extraño, ¿no? Estaba ahí, me dicen ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bienvenidos al miércoles Bienvenidas al miércoles Esto es La noche paranormal Desde ahora Y hasta las 12 Para hablar en vivo Y contar tu historia Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A esa historia Y envíala Al 11 27 84 10 73 Te llamamos por teléfono Y contás tu historia Al aire También podés llamar Directamente Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al mismo número 11 27 84 10 7 3 11 27 84 10 7 3 Ya subimos un video a Instagram Te invito a entrar Al Instagram de la Pop Arroba Pop Radio 115 Arroba Pop Radio 115 Y un video para verlo Para compartirlo Para etiquetar en los comentarios A tus amigos o amigas Que sean fanáticas Del fenómeno paranormal El video ya está en Arroba Pop Radio 115 En el Instagram de Pop Arroba Pop Radio 115 También lo subí a mi cuenta de Instagram Tengo la tilde azul Está verificada la cuenta Métete en Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Para que veas el video Para que lo comentes Y para que lo compartas Hola Mona Carvallo Hola Héctor ¿Cómo va? Hola paranormales Aquí estamos transitando El ombliguito de la semana Llegamos al miércoles ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿En qué andan? Como dicen los más chicos ¿En qué andamos? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo estás? Así dicen Bueno nosotros excelente Como siempre compartiendo Increíbles noches junto a vos Nuestras redes Nuestro canal de conexión 11 27 84 1073 Arroba Héctor Locutor Ok En Instagram Arroba Héctor Locutor En Twitter Un abrazo grande A todos los que van ruteando A los que nos escuchan En familia Los que se reúnen en la mesa Para cenar Aún con sus hijos Los privados de la libertad Y todos los que están allá Del otro lado Muchas gracias Por hacernos el aguante Te hago una pregunta Ya que estás de ese lado La vida para vos ¿Es un déjà vu? Bueno Si no sabes Antes te quiero contar Que déjà vu Es un término usado Para describir El fenómeno De tener La sensación De lo ya vivido ¿No? De un evento experimentado ¿Viste cuando estamos Por ejemplo Por una calle Y vos tenés la sensación De que eso ya lo viviste De que Ya transitaste Por ese momento Bueno Y decís ahí Uy tengo un déjà vu De haber estado En este lugar En su mayoría Mando al 11-27-84-1073 Gravala en audio Y enviala por WhatsApp Al 11-27-84-1073 Hola doctor Saludos De zona sur Loma de Zamora Quería contar mi historia Una experiencia Que me pasó En Santiago del Estero En Soncho Corral Más específicamente En un pueblo Y Según Dicen allá Yo no creía mucho Pero En el pomperito Se cree mucho allá Y Estábamos Con mis primos Jugando A la pelota En el campo Y Vimos entre De la nada Entre los yuyos Un Un ser Negro Era como Era como Un enano Negro Y Tenía Una especie De No sé Como decirlo Bastón Se podría decir Un palo En la mano Y Y bueno Fue eso Más que nada Y salimos A correr Nosotros Pero bueno Quería aportar Algo Buenas noches Gracias por tu historia ¿Quién habla? Hola Buenas noches Sí Buenas noches Hola Es paranormal Esto ¿Eh? Héctor Buenas noches Para todos Y para todas Mi historia Es que varias personas Ven a una nena A mi lado Me ponen cubiertos De más En el restaurante Me dan el asiento Para la nena En el colectivo Yo nunca la vi Pero nunca le expliqué A nadie Que no hay una nena Conmigo Héctor En una casa Donde vivimos Al nacer Con mi hermana Gemela Hasta los 7 U 8 años Las noches Nunca terminaban Sin que algo pasase Se escuchaban ruidos En la cocina Que corrían muebles Mi abuela y mi mamá Se levantaban Y al prender la luz No pasaba nada más Era todas las noches Una noche Se escuchaba Desde el patio Un lamento Bien fuerte Cuando encendían La luz Paraba Estuvo mucho tiempo Y al otro día Falleció un tío Del mismo barrio ¿Alguna conexión? Héctor Soy Gladys Te cuento una historia De familia Mi mamá Me contaba Que cuando vivía En Salta Con mi hermana mayor Hija de su primer matrimonio Una vez Cuando mi hermana Tendría unos 3 o 4 años A la hora de la fiesta Desaparece Al notar su ausencia Comienzan a buscarla Y casi ya de noche La encuentran En el cementerio Del pueblo Decía que un nene La llevó a jugar Con muchos juguetes Pero ahora estaba En casita Y no quería salir Mi hermana Estaba sentada En los escalones De una cripta Después de muchos días Le dio una fiebre Muy alta El médico que la atendía No daba con el diagnóstico Hasta que un día Despertó sin fiebre Y no se acordaba nada De lo que había pasado En este programa de hoy Miércoles 2 de marzo Del 2022 Hay Historia Central Estreno Yo les propongo Que suban el volumen Este es un adelanto Esta es La historia real De El fuego del volcán En primera persona Me llamo Gustavo Tengo 40 años Y vivo en el barrio Porteño de Congreso Soy arquitecto De profesión Pero tengo otra actividad Que es mi pasión La exploración urbana Tuve la suerte De ingresar a muchos lugares Y que salvo dos casos Nunca me encontré Con nadie dentro Aquellas ocasiones Fueron en las exploraciones Que hice en Avellaneda Y en Villa Lugano La falla fue mía Por no investigar bien Siempre me gustó la aventura De adolescente Y también hasta casi Terminada la carrera Iba a escalar Con un amigo ingeniero Que en ese entonces Trabajaba para una petrolera Pero luego decidí Que podía unir el vértigo De explorar edificios Y de esta manera Estudiar las fallas O ventajas estructurales Que tenía cada uno Siempre investigaba Antes de entrar Cuánto tiempo Llevaba abandonado El lugar Cuándo había sido construido Si había gente Viviendo dentro O si era un aguantadero En fin Temas de historia Y de seguridad El 16 de septiembre De 2014 Fui a ver a un amigo Al Bajo Flores Y el bondi De la línea 50 Fue por avenida Cobo En la cuadra de Cobo Entre Ortiguera Y Víctor Martínez Vi un edificio enorme Y abandonado Que parecía ser una fábrica En la esquina De Cobo Y Ortiguera Estaba el cartel Gigante y antiguo Del nombre de la empresa Volcán Al volver a casa Después de ver a mi amigo Busqué información Hacía un tiempo Que ya estaba abandonada Ocupaba toda la manzana De Cobo Ortiguera Víctor Martínez Y Cela Rayán Estaba cerca Del barrio Rivadavia Dentro del Bajo Flores Unas 12 cuadras Al norte De la cancha De San Lorenzo Podía llegar A ser una experiencia Picante Pero eso No hacía más Que darme más ganas De ir a explorar Decidí no dar Tantas vueltas E ir a ver Si no habría problemas El mismo día Que quería hacer La exploración urbana En aquella fábrica Abandonada Dos días después El 18 de septiembre Volví a tomar El 50 En Irigoyen Entre Solís Y Entre Ríos Viajé por casi Una hora Me bajé En la avenida Cobo Casi Víctor Martínez Eran las 17 Y planeaba quedarme Como mínimo Hasta las 20 En diagonal A la fábrica Para poder ver Si había movimiento En caso de ver Personas que entraran O salieran Volvería a tomar El 50 En la cuadra De enfrente Para volver a casa Durante esas 3 horas Nadie entró Ni salió No era el tiempo Deseado de vigilancia Pero estaba muy ansioso Por conocer Esa fábrica Por dentro Por lo que podía ver Parecía haber sido Construida En la década Del 60 Y habría pasado Mucho tiempo Desde su abandono Medí ánimos Me puse bien La mochila Y fui a entrar allí Pocos metros Antes de entrar Saqué el celular Que usaba Solamente de cámara Al otro Al que usaba Todos los días Lo tenía dentro De la mochila Y comencé a grabar Encontré un hueco En Hortiguera Casi se la rayan Y entré Encendí el flash Y de esa manera Pude iluminar Mi camino Y la grabación Porque no entraba Nada de luz Artificial Del exterior Y el sol Ya se había caído Hacia rato Lo primero que divisé Fueron ratas Ratas por todos lados Algunas paredes Parecían frágiles Varias estaban pintadas Con grafitis Y nos faltaban Telarañas Polvo Y basura Por todos lados Mi mayor preocupación Igualmente no era eso Sino que esas Tres horas de espera No hubieran sido suficientes Y que alguien estuviera En el interior del lugar Sin muchos ánimos De hacer amistades Por suerte Durante la primera hora De exploración Por aquella fábrica Abandonada Mis únicas compañías Eran las ratas Y los insectos Nada ni nadie Parecía estar allí Restos de maquinaria Estaban distribuidos Por la planta baja Iba a intentar subir Si es que las escaleras Me lo permitían Cuando escuché un ruido Que no parecía Para nada De una rata Era un ruido De una máquina Funcionando Una grande Me quedé congelado Donde estaba Apunté Solo un adelanto Pará, pará, pará Porque recién empezamos Bancá un segundo Por Dios Dale Esto Me la dejaste picando Quédense con nosotros Hoy hay Historia Central Estreno En esta super noche De miércoles 2 de marzo Bienvenidos y bienvenidas Le ponemos una canción Le ponemos una canción Para hablar en vivo Escribí la palabra vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Mándamela al Whatsapp 1127841073 Llama en directo Llama ahora mismo 1127841073 Queremos escuchar Tu historia paranormal 1127841073 Descomprimimos con una canción Y seguimos en vivo No se vayan La noche paranormal Escuchar Para creer Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 101.5 Hola Héctor ¿Cómo estás? Bueno Esta es una historia Que De mi madre Ella no Está en su casa Y no entiende bien Cómo mandar el mensaje Y hablar Y entonces me dijo Que te lo cuente Que le pasó Hace un tiempo atrás Ella estaba con Mucho dolor En En su cuerpo Ella tuvo un par de cosas La habían operado Y esa Fue una noche Que Estaba con muy fuertes Dolores de espalda Y no Estaba en su cama Y no podía darse vuelta Y estaba mal ¿No? Del dolor Y dice que En eso En el medio De la Oscuridad Que había un poco Bueno Apenas La claridad Que se podía ver ¿No? Dice que ella Intentó darse vuelta Y cuando Puede darse vuelta Ve a una Persona Alguien parada Que lo estaba mirando Con pelo Rubio Dorado Blanca No tuvo miedo Dice Todo con un Traje blanco Dice Para ella Dice que era su ángel Un ángel de la guarda No tuvo en ningún momento Miedo Dice Bueno Eso es lo que me contó Ella Y bueno Yo le creo Entonces Ella Desde ese momento Dice que Para ella Es su ángel de la guarda Que Que en ese momento Se le fue Que como que La estaban cuidando Se le fue el dolor Y bueno Esta era la historia Héctor Te mando un abrazo Soy Juan de Ituzangó Y mi madre Está en Solano Quilmes Oeste Abrazo Héctor Buenas noches Mi nombre es Emiliano Soy de Corrientes Capital Ahora estoy trabajando Esta noche Y mi historia Que quería contar Que por favor La pongan al aire Es que Hace cinco años Me fui con mi pareja Al cementerio A prenderle vela A mi papá Y no tenía Encendedor Ni fósforo Y un señor Se ofreció Un señor Que él me dijo Que estaba trabajando Ahí Me ofreció Su encendedor Y él prendió Su cigarrillo Y me prestaba El encendedor Bueno Seis meses después Volvimos al cementerio Con mi pareja A prenderle otra vez Vela a mi papá Y estaba un muchacho Limpiando ahí Y yo le dije Si se podía dar agua Para limpiar Las cosas Me dice Si Y yo le comenté Que un señor Me había prestado Su encendedor Para prender la vela Y él me dijo Que Que su abuelo Había muerto Hace treinta años Yo leí Tal cual La descripción La descripción Del señor Y me dijo Si Es él Pero hace treinta años Murió Y yo me quedé Helado Dios Cuántas historias parecidas De alguien que interactúa Con otra persona Hasta ahí cree Que es otra persona viva Y luego se descubre Que la persona estaba muerta Que en realidad era un espíritu Un desencarnado Pero que se manifiesta Como físico No Digamos No No como en las películas Te pasó algo similar Saben donde pasa mucho esto En los hospitales Pasa mucho En los cementerios Pasa mucho La gente que va Y en las salas velatorias La gente que va Quizás A llevarle flores A un ser querido O que se acerque A uno de estos lugares Y que Interactúa con otro Con otra persona Que después se descubre Que en realidad Esa otra persona No estaba viva No se puede explicar Cómo es Que interactúa Pero interactúa Víctor ¿Cómo te va? Mi nombre es Roberto Lo que te voy a contar Es real Y lo viví En primera persona El título es Todo se cobra en la vida Escuchen Todo se cobra en vida Una noche Haciendo la recorrida Y control De los agentes En la madrugada Cuando llego Con el jefe de turno Al pabellón En cierto Complejo Penitenciario federal No voy a decir cuál Para no generar miedo El agente asignado A las custodias De los internos Me comenta Que vio una figura De color negro grande Que se acercó A la celda 22 Que mira Por la mirilla Golpea con el bastón Grande Tres veces el piso Todo pasa en segundos A todo esto Llama el interno A los gritos El cual acude rápido Y lo encuentra En posición encorvada Aterrorizado Le manifiesta Que la muerte Lo vino a buscar Que la reclama Su alma Ya que tenía Un pacto Con el diablo Y era hora De pagar Pasado unos días En otra recorrida Manifiesta lo mismo Otro agente Que cubría El mismo pabellón Era ya intrigante Nos dirigimos Al sector de monitoreo Y vemos Las dos fechas Indicadas Era precisamente Como lo describían Fue algo increíble Pero a su vez Terrorífico Se veía un poco Demacrado Y más flaco No comía No dormía Según él Estaba enloqueciendo Cuestión que fue Atendido por los profesionales Afirmándole siempre Lo mismo a ellos Días después Inexplicablemente Amaneció muerto En su celda De muerte natural Infarto Esto declararon Los peritos forenses De la policía Se encontraba En un rincón De la cama En su celda En posición fetal El tema fue Que desde esa fecha Interno Que ingresaba A esa celda Interno Que vivía Pesadillas A siempre Le pasaba Algo parecido Luego de un tiempo Por orden De los superiores Se dejó De alojar Gente En esa celda Se pidió Entonces Que nadie Vaya A la celda 22 Con esto Les dejo en claro Que por lo que vimos Aseguramos Que la parca O san la muerte Como lo quieran llamar No lleva guadaña Sino un palo largo Bastón Todo lo sucedido Es Real ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gladys Hola, Gladys Bueno, te mandé un whatsapp Pero no salió Dale Este, nada Te quería contar que Cuando era Mucho Ya tengo casi 40 años Sí Pero cuando era más pendeja Jugaba mucho Los juegos de la copa Como una tarada Ajá Y bueno Estábamos jugando En la casa De unos De cinco hermanos Amigos míos Que son como mi familia Y bueno Nada Estábamos jugando ¿Viste? Y de repente La copa Nos dice Viene mamá Me escribió Ajá Y venía la madre De mis amigos Y entonces La llamamos Le dijimos Alicia Al toque llegó O sea Entró El toque Claro O sea Para entender La copa La copa adelantó Lo que iba a pasar después Pero la madre Estaba viva La copa adelantó La cegada De su madre Pero pará Porque no tenía Más hijos Son cinco ¿Ves? ¿Ves? Sí Bueno Para Sí La madre Uy pará Que te escucho re mal A ver Se te recortó un poco La copa adelantó Que venía la madre Sí Bueno Para La copa adelantó Que venía la madre Y entonces nosotros Estábamos todos Con los dedos en la copa Bla 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 Dijo Vino mamá Y la llamamos Alicia Vení Le dijimos Le dijimos Poné dedos en la copa Que se yo Y agarra Y le dice Hola mamá Escribió Y agarra Y la mina Se puso a llorar Y agarra Y le digo Ali Y le digo ¿Qué mierda está pasando? Me dice No, porque yo perdió un bebé Pero esto es mentira Sí Porque había Era un guarón Que había perdido ¿Cómo te iba a poner? Y le iba a poner Lautaro Y escribió Lautaro La mina Se largó a llorar Dios mío Corriendo Nosotros salimos Todos corriendo Se rompió la Que se hizo Que se cuento Bueno Desastre Y a la mañana Cuando nos despertamos En el vidrio De la pieza Había todas Manitos Así como De bebé ¿Viste? Chiquititas Aposadas Como si hubiera Aposado un bebé Nos cagamos Todos En la posta Dios mío Horrible Dios Pero No, horrible Pero eso Te lo puedo jurar Que no me lo voy a olvidar Nunca en mi vida Y nunca jugué Nunca más Juego al juego Que locura Gracias por contar Nunca más Gracias por contarlo Porque siguen pasando cosas Dale Un beso grande Te mando un besote Cuidate Chau chau Estamos en vivo No es un juego Lo decimos siempre No es un juego ¿Quién habla? Hola, buenas noches Carlos ¿Qué haces Carlito? Bienvenido ¿Cómo te va? Yo te llamé el otro día Para contarte De otras cosas Que había A través del sueño Dormesticado O darme cuenta Que iba a morir Sin estar enferma Sí Y que vino Señora que hacía 39 años Mi ex mujer Que no la veía Se me apareció en el sueño Viniéndose a despedir Y cuando fui a la casa Al otro día Sí, me acuerdo Me acuerdo de la historia Es terrible Vos sabés que recibí Críticas Hasta de mi hermano Que también estaba Escuchando la radio ¿Por qué? ¿Por qué me pongo ¿Por qué me pongo a contar Esas boludeces? Decía ¿Viste? Y le digo Si son boludeces Hermano ¿Por qué vos estabas Escuchando el programa? Claro Para reírme De los boludos Que dicen pelotudeces Pero no te preocupes A mamar Esas cosas Bueno Pero lo cierto es Que lo viví Y lo vi Mi pregunta es Si yo podría Hacerle una pregunta Al doctor Lacera Sí Planteala al aire Sí ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué a través de Yo soy una persona Como te dije La vez pasada Que no creo Que a todo le busco La vuelta Que no me interesa Ser fantasioso Pero esas cosas Envivencias Con el sueño Si querés que un día Te cuento otra Me pasan Me fluyen Y si bien lo de mi mamá O lo de mi señora Que te conté Que es algo Totalmente imposible De que sea coincidencia Los sueños Y por qué ¿Por qué sucede eso? ¿Qué pasa en el tiempo? El espacio La mente ¿Qué hace que vos veas El futuro? Claro Claro ¿Y querés que te cuente Una muy breve Y corta Y hasta corta A ver Esa tonta Porque involucra Un perro Pero la cosa Existió Pasó lo siguiente Yo estaba trabajando 150 kilómetros Porque como te dije Mi profesión Fue siempre a la condición Y la condición Estaba llevando A varios lados Y estaba volviendo A mi casa Un domingo Y le dije a mi señora De ese momento Que iba a llegar Antes de que oscurezca Para que no se preocupara Por el viaje de noche En moto Y demás Yo tenía un perro A quien quería mucho Hacía 14 años Si bien el perro Ya estaba viejo Estaba sano Ni señales de morir Entonces Yo paso a una zona De Córdoba Esto fue en Córdoba En el año 2004 Paso a una zona Que se llama Cruel S Donde yo debería Haber parado A cargar el celular Y a cargar una tarjeta Y hacer un llamado A casa A avisar Que probablemente Llegara ya de noche Porque estaba Un poco atrasado Pero no lo hice Por fiaca Y seguí viaje Agarré la rotonda Agarré la ruta Tomé velocidad Sigue en 120 De la moto Hasta que En un determinado momento A dos minutos O tres De salir de la rotonda Se me aparece La imagen del perro Pero cuando era chiquito Y jugando conmigo Como él jugaba Que me saltaba Se me cruzaba Adelante de los autos De la moto Y no me dejaba Tomar velocidad Y yo Por primera vez Primera vez En 14 años Que tuve al perro Que se me aparece Así en una imagen Como No te puedo explicar Como es como Una alucinación Es como Algo telepático Y me pongo a llorar Héctor Me pongo a llorar Como una criatura Con una tristeza En el alma Tal vez así Que tengo que parar En la moto Secarme las lágrimas Y ya No tuve El ímpetu El coraje La fuerza De seguir viaje Y me volví a Crudeleje Mirá que estupidez Que es lo que te estoy contando Entonces Me tomé un café Hacía un frío Me tomé un café con leche Y llamé por teléfono A mi señora De un público De una cabina Y le digo Hola Voy a decir el nombre Elvira Sí ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien Te aviso que voy a llegar Ya oscurecido Una hora o una hora y media Porque me atrasé Estoy en Estoy en Crudeleje A 75 kilómetros De casa Bueno, me dice Y Tarzán Tarzán se llamaba el perro Me dice Ay, Carlos Porque ella sabía Lo que yo lo quería Ay, Carlos No te quería contar Por teléfono Pero Hasta recién respiraba Pero Ahora lo voy a ver Dice mi papá Que estaba agonizando ¿Cómo que está agonizando? ¿Qué tiene? No sé, Carlito No sé ¿Y cómo Con tanto frío El perro afuera? Y ella sale Y aparentemente lo toca así Y me dice No, Carlos Ya no respira Murió O sea Yo presentí la despedida del perro Héctor Dios mío Claro Vos tenés evidentemente Carlos Aunque no digas que es estúpida la historia Porque uno tiene premoniciones En este caso vos tenés una sensación De En realidad una información concreta De lo que va a pasar A vos te viene ¿Sabés lo que pasa? Sí Amigo ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés que por ahí Si yo fuese de ser fantasioso Que eso me interesa Que salgo a contarlo Que me apasiona lo paranormal Tractable, la whisky Nada, Héctor No me interesa Pero lo sueño Lo presiento Después entre otras Muy breve Me han pasado varias Muy breve Yo me fui a San Luis De vacaciones con mi viejo Yo tenía 10 años 10 años Y tenía un amigo enfrente Tano Franco Que todavía vive, chico Entonces en Córdoba Yo a los 10 años No tiene total naturalidad De la vida No anda buscando cosas paranormales Ni soñando estupideces Soñé que lo iba a buscar Y decía Y bien ahí hay un pequeño error En el sueño Soñé que lo decía Franco, Franco Y salía la hermana Mayor Y decía ¿Cómo no sabés? Franco falleció Y no sé si en esa misma noche Recurrente Dos o tres veces Otra vez salía la madre Y me decía ¿Cómo no sabés? Franco está internado ¿Entendés? Claro Paso Yo me fui como 30 días Estaba en Córdoba En San Luis De vacaciones Cuando vuelvo al barrio Ya sin olvidarme Ya no me acordaba No me acordaba Claro Yo voy a buscar a Franco Y como siempre llamaba por el pasillo Tano, Tano, Franco Ay Carlitos Pasá ¿Vos sabés que Franco Tuve un accidente? Ah Y en el sueño lo veí Si Lo veías como Se cortó Lo veías Bueno, se cortó Bueno, qué fuerte, ¿no? ¿Te pasó de tener sueños premonitorios? Yo estaba tratando de hacer memoria ¿Vos sabés qué? Voy a contar uno que es una boludez Pero lo quiero compartir con ustedes también Para que se animen a contarme los suyos Porque no hay sueños tontos ¿Vos sabés que yo cuando era chico soñaba? Muchas cosas que después pasaban Pero eran como exactamente iguales Por ejemplo Recuerdo haber soñado un día Escuché el sueño Bueno, ahora te lo cuento Ahora te lo cuento ¿Quién habla en vivo? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿cómo te llamás? Bueno Te lo voy a contar ahora, entonces Sueño que voy manejando Que iba conduciendo mi auto Que el auto que venía adelante Frena de golpe Y que yo Quiero frenar Para no chocarlo Y aprieto el pedal de freno Y se me va hasta el fondo O sea, no funciona Y termino chocando Y se me estalla el vidrio del parabrisas Me despierto Esa misma mañana Me despierto Y me acuerdo el sueño Bajo del departamento donde vivía Vivía en Palermo En Soler y Rabiniani Dejaba el auto en la puerta Y digo Algo pasó con el auto Bajo Y efectivamente Me habían robado el estéreo Tenía el vidrio No el parabrisas Pero el vidrio del acompañante Estallado Y me habían robado el estéreo Ahora ¿Qué posibilidades hay De que sea una casualidad Que justo soñé con el auto Y que se rompía el vidrio El parabrisas Y que me rompieron el vidrio Y me robaron el estéreo Uno Y cuando era muy chico Siete, ocho años Un día me levanto Y sueño Me despierto Y recuerdo el sueño De un globero Un tipo Con un montón de globos De helio En una plaza No me acuerdo Me daba miedo El tipo Porque era como Un payaso diabólico Que tenía esos globos Bajo Ahí vivía en Floresta Alverde En Tapalqué En Tapalqué y Medina Camino una cuadra O sea, me olvidé del sueño ¿No? Me levanto Camino una cuadra Para ir al kiosco Y en la esquina De Olivera y Tapalqué Un globero Que nunca había un globero Un globero parado En la esquina Con los mismos globos Los mismos colores Ah, cuando lo vi Me acordé del sueño Fueron dos pavadas Pero, bueno Lo del auto No fue una pavada Me salió carísimo Pero Hubo una conexión Como que la información Estaba Y se me manifestó En el sueño De esto también Podemos hablar 11 27 84 1073 Te invito a que nos cuentes 11 27 84 1073 ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Acá está la Rodrigo ¿Qué haces Rodrigo? Te escucho Escucho tu historia Bueno, te paso a contar Viste Yo tiene acá Prueba de mi libertad Viste Te he puesto algo Que está pasando Acá adentro Viste Decime La parte de acá Viste Te puedo contar Sí Bueno, te paso a contar Viste Todas las noches Cuando te pasan Acá de la lista Porque acá Son convivencias De dos Viste De dos De dos Es un pabellón largo Oscuro A la noche Se pone oscuro Y ahí Se vienen Todas las noches Vengo la sombra Las vemos Como que aparecen Como que se van Viste Como que se las sustan No solamente a nosotros A una banda Yo pienso que son los encargados Pero no, nada Te ves Y en una Se cortó otra vez Bueno Entendemos que está Con seguramente Tarjeta telefónica Dentro del penal 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 Hubo mucha repercusión Del amigo que dice Que habla con Fernando Peña Se acuerdan, ¿no? La gente opina Héctor, ¿cómo te va? El cuervo de calzada Sí, nos estábamos discutiendo Si Peña era o no era el mejor Pero Como todos saben No, que era el tipo No, a mí me gustaba por lo menos Pero este tipo Para mí Para mí Que le faltan un par de caramelos En el tarro Bueno Buenas noches Un saludo para todos Les hablo a un psiquiatra Que los escucha regularmente No soy cerrado A los conceptos Del universo Pero bueno Tengo una predisposición Científica Lamentablemente Con respecto al muchacho Que habló hace poco De un tal Señor Peña Bueno Que por favor Se pase un poquito Por la unidad mental Yo creo que Tendríamos que evaluarlo Un casito interesante Para evaluar Esa disociación mental Que tiene Y posiblemente El delirio Muchas gracias Disculpen si Hierro susceptibilidades Con todo esto No, no Él autorizó A que la gente opine Que le saquen El registro De conducir Hola Héctor ¿Cómo estás? Te estamos escuchando Acá en Montegrande Me parece que Este muchacho De Fernando Peña Ni siquiera El 22 del 2 Del 20-22 Le puso los patitos En fila Está Desordenado El muchacho Bueno, bueno Con respeto Por favor Quédense con nosotros Un poquito más De música Y de paso Recomienden Que canción Tiene que entrar En la playlist Paranormal ¿Qué tema Tiene que sonar? Mandame un mensajito En el 11-27-84-107-311 27-84-107-3 ¿Qué tema Debe entrar En la playlist Paranormal? Una canción Y seguimos No se vayan Esta noche Escuchas voces Aunque estés solo Estás En la noche paranormal Hasta la medianoche Héctor Rossi En la Pop 1015 Para hablar en vivo La palabra vivo Al 11-27-84-107-3 O llamás directamente Llamada telefónica O llamada de Whatsapp Al 11-27-84-107-3 Voy a dar un curso Online De locución Empieza este domingo 6 de marzo Quedan las últimas vacantes Si querés anotarte No hace falta Ningún requisito Ok Solo tener una compu Internet O un teléfono Podés cursar Desde cualquier lugar De la Argentina O del mundo Mandame un Whatsapp Ahora Al 11-78-97-96-11 Si querés anotarte 11-78-97-96-11 Nuevo curso De locución online Palpitamos La historia Estreno De esta noche De miércoles 2 de marzo Con una historia Del pasado Una historia Retro Esta es La historia real De El secreto De la vieja Casona Mi papá Falleció En un accidente En el año 2006 Esta historia Me la habrá relatado Unas tres o cuatro veces Con lujo De detalles Allá por 2003 Juro por Dios Que intento recordar Cada detalle Cada palabra Cada reacción Que notaba en él Mi recuerdo Más vívido De aquel relato Es su cara De incredulidad Tratándose De un tipo Totalmente escéptico Sus pelos Del brazo Levantándose Cada vez Que recordaba Lo que aquella Fría noche De agosto De 2003 Le sucedió En su antiguo Empleo Como seguridad Privada Era en una vieja mansión La cual había sido Remodelada Parcialmente Para funcionar Como punto de venta De una famosa Marca internacional Durante los primeros días El caos Era total Mucho desorden La gente volando Para poner todo a punto Para la gran inauguración La apertura Fue un éxito Pero la puesta A punto continuaba Por tal motivo Había gente allí Que realizaba su trabajo Durante el turno De la noche Colocación De aires acondicionados Aberturas Decoración Y la casi imposible Reparación De un antiguo ascensor Durante las primeras semanas Mi papá Oscar Cubría el turno De la mañana Ingresaba A las 6 am Aquel frío martes Su relevo De la noche Se había retirado Unas horas antes Por problemas de salud Habiendo quedado Solo trabajando Un empleado Que iba a reparar El ascensor Del lugar Cuando va Hacia el encuentro Del hombre del elevador Lo saluda Y le pregunta Cómo había quedado Imposible de reparar No hay manera Busquen a otro Yo acá Acá no vuelvo más Rápidamente Mi papá Le pregunta ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nada Si te cuento Me vas a tratar De loco No pasó nada Pero yo acá No vuelvo más Desorientado Pero cumpliendo Con su deber Mi viejo Informa a su superior Es la novedad Pero algo en él Le hacía ruido Le sonaba raro Debido a la ausencia De su compañero Por los mencionados Problemas de salud Le tocó cubrir El turno noche Durante los próximos días Algo que no lo convenció Para nada Pero ya reza el dicho El trabajo es trabajo La primera noche La del miércoles La pasó muy tranquilo Supervisando el trabajo De dos empleados Encargados de sustituir Unas antiguas cañerías En el subsuelo En las cuales Se escuchaban Constantes golpes Y ruidos raros Sobre todo En la noche La segunda noche Supuso que sería Similar o igual Estaba equivocado Alrededor de las dos De la mañana El instalador De aires acondicionados Le avisa Que terminó su trabajo Que buena noticia Voy a poder descansar Un poco hasta las seis Fueron los primeros Pensamientos de Oscar Amablemente Se despidió El empleado Y se dispuso A subir al tercer piso El ático A apagar Las luces del lugar Pasó por el depósito De mercadería En el segundo Continuó Con el primer piso Donde funcionaba Una sala de reuniones Durante el día Y llegó nuevamente Hasta el punto de partida La planta baja Ubicada casi En el centro De la mansión Una escalera Caracol Facilitaba El ascenso Y descenso De manera rápida Y segura Ya que el ascensor Seguía descompuesto Y sin signos De rápida reparación Una vez apagadas Todas las luces Del edificio La siguiente tarea Era realizar Un inventario De las herramientas Pero una claridad Sobre el rabillo Del ojo Llamó la atención Por completo Pero como Me olvidé a alguien En el tercer piso Si no Nos explica Que la luz Del ático Continúe prendida Y ahora también Se encienden Las del segundo Y la del primero ¿A cuántos Me olvidé Arriba? La respuesta Era solo una Y de solo pensarla Un frío gélido Le invadió Todo el cuerpo Allí No había nadie Estaba solo él Sin tiempo A procesar Este hecho Los golpes Desde el primer piso Lo espantaron Nuevamente La oficina De reunión Era un caos Todas las sillas Comenzaron a moverse Al unísono Parecían Las tres de la tarde Chillidos De las patas De madera Golpes Una verdadera Pesadilla Siendo presa Del pánico Lo único Que atinó a hacer Fue buscar algo Con que protegerse Un cuchillo Pensó Pero algo Lo hizo quedar Nuevamente perplejo Pasos Constantes Subían Y bajaban La escalera Caracol ¿Qué era eso? Da igual El terror A esta altura Era el mismo Tomó valor Y asomándose Por la escalera Observando Hacia arriba Gritó ¿Quién anda ahí Carajo? Absolutamente nada Un silencio Sepulcral Todo se quedó Quieto Aprovechó Ese instante Para subir Corriendo A apagar Todas las luces Nuevamente Cosa que creo Que nadie Hubiera hecho Y volvió A la planta baja En un abrir Y cerrar De ojos Justo en el momento En el que las sillas De la sala De reunión Volvían a Moderse Y sacudirse Como si allí Hubiera un grupo De no menos De seis personas Mi viejo Agarró un bolso Y salió Sin mirar atrás Recuerdo sus palabras Como si fuera hoy Salía a la vereda Miraba todo Pero no veía nada Adentro me olvidé Las llaves de casa El abrigo La puerta del negocio Quedó con las persianas altas Paré el primer colectivo Que pasó y me lo tomé Ni sé qué línea era Solo quería alejarme de ahí Acá Yo siempre lo interrumpía En su relato Y la primera pregunta Que se me ocurría Formularle era ¿Pero no viste nada? ¿Por qué no subiste A ver qué era? Su respuesta Tampoco variaba Ni loco Prefiero no haber visto nada Si veía algo Seguramente iba a ser peor Pero como todo trabajo E intentando encontrar En su cabeza Una explicación racional A todo lo que le había pasado Debía volver a su objetivo El día siguiente Su familia Dependía de su empleo A la otra noche Y para su suerte El compañero de objetivo Ya se había recuperado Y él Debía volver a su horario matutino Ante el mar de dudas Y el temor a ser despedido No sabía cómo reaccionar Con la gente del local ¿Lo cuento o no? ¿Qué hago? Decidió no acrecentar el problema Ni generar pánico Fueron pasando los días Por la mañana En el local Era otro mundo El tema iba quedando atrás Hasta que una semana después El encargado del comercio El cual tenía una confianza Bastante grande Con mi papá Hablando de todo un poco Le confiesa Negro El otro día Me pegué un cagazo terrible No sé si por el cansancio O qué Pero la última hora Tipo 10 de la noche Te juro, ¿eh? Estaba sentado Frente a la computadora Cerrando la caja Y vi pasar por atrás Una sombra Como si alguien Estuviera corriendo De refilón lo vi Me paré, revisé Y no vi nada Vos De noche ¿No viste nada raro acá? Eso estaba esperando A alguien con quien contarlo Y descargarse Un cable a tierra No estaba loco No era su cabeza Había más gente afectada Y sumado a los dichos Del empleado del ascensor Ataron cabos Acá pasó algo malo Vaticinó al encargado En efecto Esa misma tarde Ambos decidieron Quedarse a hablar Con el gerente del lugar Un tipo muy agradable Y humano Según recuerdos De mi viejo Si alguien sabe algo Tiene que ser él El gerente primero Intentó esquivar la pregunta Intentar salir De la situación Con chistes Pero los testimonios Y los gestos de terror Inclinaron la balanza La historia del lugar Es complicada Yo les cuento A mí me lo contó El dueño De la sucursal Eligieron esta casona Para su negocio Pero todos Le hicieron una advertencia Acá Vivía una anciana Solitaria Con su hijo De unos treinta y pico De años Discapacitado Horacio se llamaba El pibe Se movilizaba En silla de ruedas Había nacido Con una malformación Que impidió El normal desarrollo De sus piernas Su mamá Viuda Y beneficiaria De una jugosa herencia Decidió comprar esta mansión Y mandó a construir en ella Un gran ascensor Sobre todo Para mejorar La calidad de vida De su progenitor Con el paso del tiempo El elevador Comenzó a sufrir averías Cada vez más constantes Por lo cual Pasó la mayor parte De los años descompuesto Una de aquellas noches Sin elevador El pibe lisiado Realizó una mala maniobra Cerca de la escalera Caracol Que solo usaba su mamá Con la mala suerte De caer por ahí Rodar cuesta abajo Y perder la vida La mamá enloqueció Estuvo un tiempo acá sola Los vecinos cuentan Que ya no la veían salir Pasó de ser amable Y servicial A transformarse En un ser oscuro Salía de noche Con signos de dejadez Y suciedad Rara vez Hablaba con los vecinos Pero cada vez Que alguien lograba Arrebatarle unas palabras La vieja decía Anoche estuve con Horacio Vino a visitarme Lo hace seguido A veces hasta puedo verlo Andar por la casa Como si nada Ah Ya no tiene que usar Esa condenada silla Atónitos Pero con la certeza De que no estaban locos Que algo realmente malo Allí había pasado Mi papá y el encargado Supieron la raíz del problema Durante los próximos meses Nada malo sucedió Por lo menos Nada más a mi viejo Se escuchaba algún comentario aislado Pero se ponía un manto de silencio Algunos meses después Mi papá fue cambiado de objetivo Y nunca más se acercó A aquella mansión Ni siquiera a saludar A sus antiguos compañeros El susto había sido demasiado grande El miedo te paraliza No sé qué era O qué eran El hombre teme a lo desconocido Y yo lo comprobé Solía mi padre finalizar el relato No volvería jamás A la vieja casona Ah Mi papá murió Mientras escribo esto Lo veo sentado al lado mío Pidiéndome que no lo cuente Espero que no se enoje La noche Este es el momento ideal para historias como estas, La Noche Paranormal. ¿Qué tal Héctor y qué tal a todos? Me llamo Elías. Paso a contar una de las tantas experiencias paranormales. Les voy a hacer hincapié en algo que me viene sucediendo desde que tengo memoria. Tengo una especie de don, maldición, no sé cómo llamarle, pero puedo presentir cuando algo malo está pasando. Esto sucede frecuentemente cuando estoy con mi hermana menor. Es muy fuerte porque no sabemos quién se va. Es una especie de asfixia acompañado de dolores de cabeza. Termina con la noticia de algún accidente o, para peor, la muerte de algún conocido. Me pasa siempre. No lo puedo advertir. Tenemos un linaje de parte de mi vieja porque se dedicaban a la brujería y ocultismo. Saludos y gracias por compartir. La historia es real. Gracias a los amigos de Pizzería La Rinconada, Pizza Masa Madre en Palermo. En Instagram, Pizzería La Rinconada. Todo junto. Tienen masas de fermentación lenta, pastas caseras, café especialidad, uriarte, 1416 Palermo. En Instagram, arroba, pizzería, La Rinconada. Gracias amigos por alimentarnos. Tus historias en el aire. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Rusi. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín. Soy de Open Door, Luján. Bueno, espero que se escuche esto y lo compartan en la radio porque es algo que me marcó con todo esto de lo paranormal. Sobre todo porque yo era medio duro y escéptico de este tipo de cosas. Y bueno, todo ronda alrededor de lo que fue la muerte de mi papá. Él murió el 15 de julio de 2020. Y antes de que pase eso, yo había soñado con mi tía, que bueno, había muerto posteriormente a esto. Nunca en mi vida me la soñé. Nunca había soñado con ella de ningún tipo de forma. Y me la sueño en un lugar oscuro. Yo consciente de que estaba muerta. Ella también sabía que yo estaba al tanto de eso. Y me decía, tranquilo Martín, como tranquilizándome de lo que pasaba. Y me dice, te tengo que decir algo que le tenés que decir a tu papá. Pero no te puedo decir qué, no podés saber qué. Bueno, después el sueño, no sé, es difuso. Se terminó ahí, la verdad no me acuerdo. Me despierto y digo, bueno, se lo tengo que decir a mi viejo ahí en la mesa antes de que me olvide. Y le digo, che, mirá, papá, soñé con la tía Olga que pasó esto. Me dijo que te tenía que decir algo, pero no me sabía decir qué. Y bueno, después al tiempo fallece mi viejo. El mismo número que falleció mi tía, un 15. Lo tengo como un detalle muy importante de eso porque también da la casualidad de que él jugaba al golf. Le gustaba mucho y dio la casualidad que fue el día internacional del golfista. Bueno, también ahora que me acuerdo, en el entierro, el día del entierro, le dejo una pelota de golf al cajón, ¿no? Para que lo entierren con eso. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque a los días mi vieja viene llorando del quincho, donde mi viejo guardaba las cosas, no sé, los palos de golf y todo ese tipo de cosas. Viene llorando diciendo que se le cayó una de esas bolsas que él usaba después de hablarle, de decirle que si él estaba en casa o si podía darle una señal, que se la dé. Que no se iba a asustar, que se iba a poner contenta, qué sé yo. Y bueno, dice que ni bien terminó de decir eso, se le cayó. Y bueno, vino llorando a contarnos acá y no es que no le creí, pero por esto mismo voy yo después de los días a intentar lo mismo. Y no fue enseguida, sino que cuando me estaba yendo ya, siento el ruido que cae. Y bueno, era una bolsa de palos de golf y ahí sentí, no sé si un escalofrío de miedo, no sé si es miedo, es una sensación rara, pero es como una sensación de convencimiento de que sentís eso. Es ese miedo raro de que había algo al final. Entonces, como si eso fuera, no fuera poco, a los días sueño con mi viejo al igual que con mi tía, lo sueño también que me dice algo, que me tiene que decir. Y yo ese día me levanto y yo digo, bueno, debo estar perseguido con todo esto que viene pasando, pero por las dudas lo cuento. Y bueno, al otro día me levanta mi abuelo diciendo que falleció mi tío, hermano de él. Y bueno, ahí ya termino de decir, de dejar esta puerta abierta del 50 y 50, que puede ser y no puede ser. Entonces, bueno, a partir de ese momento ya le creo y escucho a toda esta gente que cuenta sus historias. Porque, como digo, fue, me pasó y sobre todo que era una persona así que le buscaba la vuelta a este tipo de cosas. Y bueno, así que nada, espero que se escuche mi historia, la compartan y nada, un abrazo. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. El inconveniente que yo tengo en mi domicilio, ya que falleció una persona hace muchos años, es que nosotros tenemos un gato siamés. El problema que tiene es que se te queda mirando, o sea, hay una leyenda que dice que los gatos cuando se ponen de espalda y entre una persona no son bien recibidos. Bueno, el mío, ya te digo, se te queda mirando, se increpa, se te queda mirando fijo a los ojos, bueno, se sube arriba de la cama. Pero durante toda la noche está inquieto. Inquieto, mira mucho hacia la puerta, hacia un costado de la pared de la casa, se acerca, se pone en la puerta del dormitorio y te mira. No, no es muy normal, ¿no? Bueno, abrazos a todos, gracias. Mandanos tu historia por WhatsApp, 11-27-84-10-73. Hace poco con mi hermana estábamos en mi casa, mi mamá se fue, se había ido a la casa de una amiga a coser una ropa que la fue a ayudar, ¿no? Y mi hermana y yo estábamos viendo la tele y de repente escuchamos como que golpean la ventana. Salgo y no había nadie. Vuelvo, vuelven a tocar la ventana. Salgo, tampoco había nadie. Bueno, ya se hacía de noche, nos fuimos a dormir, estaba yendo al baño, justo cuando prendí la luz, me apareció, abrí la cortina porque escuché como que se cayó un jabón, y abro la cortina y me apareció una sombra negra, me asusté todo y me fue a la mierda. 11-27-84-10-73. Yo varias veces a las noches, cuando yo me voy a dormir, yo vivo solo. A veces siento que me golpean la puerta, que me llaman por mi nombre y cuando me fijo no hay nadie. Y ya no es la primera vez que me pasa. A veces siento pasos, o que se cae una llave, o que se me abre la puerta. Todo. Pasan cosas extrañas en mi casa que nunca nadie supo decirme qué. Una más. Chicos, no puede ser que siempre que escucho su programa, están contando un cuento. Hay una gran interferencia, en la cual escucho muy patente, que es como quejidos, o una persona en sí que se queja, como hablándome indirectamente o directamente a mí. Soy remisero, estoy manejón y la verdad es que estoy re asustado. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp. 11-27-84-1073. El lunes ustedes hicieron el programa y me quedé escuchando el bonus track paranormal. Lo que pasó fue que a las 2 y 17, clavado 2 y 17, se me cayó de atrás de la canilla a la bacha un rayador de queso que estaba enganchado, era imposible que se cayera. No vi cómo se cayó porque yo estaba en el dormitorio, pero me desperté y al toque, tipo, sentí como esa sensación de cuando hay algo paranormal, ese escalofrío que corre por la nuca. Y en menos de dos minutos me llama mi abuela y me dice que se despertó sabiendo que me tenía que llamar. Hay más historias. Mi papá es del campo, él se crió, nació en Santiago del Estero y allá todo, para ellos vendría a ser como normal, todas esas cosas. Me ha contado anécdotas de él cuando era chico, de cosas que se le aparecían, de gente que practica magia negra y todo eso. Casi la mayoría de la gente no cree en esas cosas. Yo sí, pero yo las creo porque te pones atención cuando te lo cuentan y te lo cuentan de una manera tan realista que te imaginás estando vos y como que te agarra un poco de miedo esas situaciones que él tuvo. Una más, dale. Hace un año o dos atrás, antes de que yo me mude a donde estoy ahora, que es parte de la casa de mi mamá, vivía una familia, la cual estaba vinculada con cosas un poco oscuras, turbias. Y de hecho yo presencié como una vez en esta casa donde yo vivo, una chica, la que vivía acá, la que era dueña, encontró en su ropero como un trabajo hecho con velas, una cosa muy turbia, muy oscura, había un bicho horrible, tiramos todo, le dije quemar todo eso. El tema es que tiempo después me vengo yo a vivir acá. Obviamente estoy tranquila, tengo mi bojón, no sé, que es mi altar budista. No siento energías raras, pero sí, todo el tiempo tengo la sensación de que esta casa ha sido muy maltratada, de hecho me cuesta mucho arreglarla, progresar en ella, progresan muchas otras cosas, pero como que la casa va quedando muy atrás. Una vez estábamos con mi esposa en misa, y mientras estábamos en misa, ella empezó a hablar en un idioma muy bajito, en un idioma muy raro, con los ojos cerrados. Ahí en la iglesia nos dijeron que era el Espíritu Santo, que estaba, digamos, trabajando en su cuerpo, pero después de eso, ella en casa, a la noche le venían ganas de escribir, y bueno, me hizo que le compre un cuaderno, y la primera vez que usé el cuaderno escribió como 4 o 5 renglones, pero con símbolos, eran como símbolos raros. Después, el otro día, otra vez, y así, bueno, lo llevamos a la iglesia, porque la verdad que a mí me asusté, me daba miedo, y bueno, en la iglesia nos dijeron que le dieron tipo como una penitencia, que rezara el rosario y un par de padres nuestros, que tratara de sacarse de la cabeza de escribir, y que si eso era bueno, iba a seguir, pero que si era malo, iba a curarse, digamos. Una más, dale. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Ezequiel, y yo fui al Hotel El Edén, y de chico veo siempre espíritus, y la vez que fui de día, me cruzó por al lado la nena corriendo, y después vi en las calderas a un hombre flaco, y bueno, después fui a la noche, y también vi una mujer mayor, y después, cuando vas a la noche a la visita guiada, te cuentan las historias, y yo le decía a mi esposa, antes de que no digan nada, le dije, hay criaturas acá adentro. Tus historias en el aire. Estuve enfrente de una estancia, tiene más, hace 120 años, era de Juan Manuel de Rosa, y bueno, cuenta el abuelo de un amigo, andaban juntando animales ellos, porque tenían ovejas, toda esa cosa, y viste que fue hace dos años. Viste que de noche oscurece temprano, bueno, andaban buscando las ovejas, todo, escuchan a un bebé, él y el compañero, andaban a caballo. Escuchan a un bebé, bueno, lo levantan, al bebé lo sube a caballo, y más o menos hacen 5 metros, y el caballo se asusta. Y el abuelo de mi amigo mira así, y las piernas del bebé tocaban el piso. Así que, bueno, lo tira al bebé, se asusta con el caballo, lo tira, y ve dónde cae el bebé. Y bueno, se va, muy asustado a la casa, llega, bueno, otro día vuelve a ver, y en el lugar que cayó el bebé, ve un tronco. Y mirá, y hasta ahora, el día de la fecha, se escucha los llatos de un bebé. Y ya esta estancia tiene más de 120 años, acá en González Catán. Deme una más. A mí me pasó que mi sobrina estaba con un chico, que tuvieron un hijo en común, y bueno, mi sobrina me llama una noche y me dice que el chico había tenido un accidente en una moto, y todo, que estaba muy mal, entonces yo al otro día la fui a ver. Me quedé a dormir en la casa de ella, con el nene también. Estaba acostado en un colchón, al costado de la cama de ellos. Me levanto a medianoche, y veo al chico este, que yo lo había visto dos o tres veces nomás, no tenía ningún trato, nada. Lo veo al chico este con el bebé acostado en su pecho, y mirándola de reojo a mi sobrina. Me paro para ver si estaba viendo bien, lo veo de vuelta bien clarito, y me voy. Después vuelvo, no oía a nadie. Bueno, me acuesto, me duermo, y al otro día a la mañana nos llaman que el chico había muerto. Subió el volumen porque hay más historias. Hola, me llamo Luca Curia, y soy un nuevo oyente. Bueno, aprovecho el espacio que nos dan para contar mi historia, y es la siguiente. Resulta que ayer a la noche voy al baño, acá de una fábrica que cuido yo acá en seguridad, y me siento a hacer mis necesidades cuando escucho que la puerta del baño se cierra, y se escuchan alrededor de seis, siete pasos, y doy la voz de alto, como diciendo quién está ahí, y no se escucha mal los pasos, y asumo la cabeza y no veo nada. Salgo del baño, fijo si hay alguien, no había nadie, miro arriba, viste, las ventanas estaban todas cerradas, no había viento. Bueno, me dirijo al puesto donde están las cámaras, y sentía que me miraban de la izquierda. Cuando giro la cabeza para la izquierda, veo que pasa una sombra negra, una sombra muy rápido. Vi algo rápido que pasó a la izquierda. Llamo a la policía, y bueno, vio a la policía. Ahora revisamos todo el lugar y no se encontró nada. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio, 11-27-84-1073. Yo una noche haciendo guardia, porque yo trabajo en seguridad, estaba haciendo guardia en un edificio de Zipache y Juncal, hace poco que murió mi madre, y estaba como dormitando yo, y de repente en la pantalla de la cámara, una de las pantallas de la cámara veo la imagen de mi madre, y tengo que tener compañera mi poli, que estaba al lado mío, y de repente me dice, eh, loco, ¿qué viste, un fantasma? Yo le dije, no, 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 no vi nada. Y realmente vi la imagen de mi madre que miraba, de la aguja hacia adentro, mirando como diciendo, ¿qué haces ahí? En Twitter usamos numeral de 2024 Pop Radio. Héctor, te cuento mi experiencia paranormal. Una vez tenía que dormir la siesta rápidamente después de haber almorzado, porque tenía que ir al trabajo. Y cuando me acosté, pedí por favor a alguien, no sé quién, que me haga dormir, y que le iba a pagar. La cuestión es que entré en un sueño profundo, y antes de quedarme totalmente dormido, en mi cabeza pensé como, minga, que le voy a pagar. Y cuando dije eso, empecé a sentir pasos por mi espalda, pasos, 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 pasos. Muy chiquitos, pero muchos. Desperté, salí de mi casa y tiré una moneda de un peso afuera, diciendo, ahí te pagué. Mándanos tu historia por WhatsApp. 11-27-84-10-73 Mi mamá me decía que me iba a comprar una heladera, que me iba a comprar una heladera. Yo tengo una discapacidad motriz. Y mi papá, que ya falleció, me ayudó, porque estaba tan mal, desesperada, llorando. Y le dije, papá, ayúdame. Y al otro día temprano vino mi mamá y me dice, vamos a comprar la heladera, porque soñé con tu papá, que me dijo, yo te acompaño a comprar la heladera, Mari. Una vez en la casa de campo de una amiga me quedé a dormir. Tenía los ventanales grandes, como toda casa vieja de campo, ¿no? A eso tenían caballos, pero los caballos estaban todos atados. Se da que a la madrugada, cuando estamos todos durmiendo, se escucha que un caballo camina por el lado del costado de la casa, digamos, ¿no? Y se para justo en un ventanal de la pieza que estamos durmiendo todos. Al otro día me levanto y le digo a la madre, se te desató un caballo, parece anoche. Digo, ¿vos escuchaste un caballo? Me dice, sí, sí, le digo. Y me dice, ¿cuántos pasos escuchaban? No sabés, me dice. Me quedé pensando y cuando saqué cuenta eran dos pasos. Y me dice, bueno, ese es el diablo, mijo, me dice, el diablo tiene pata de cabra y anda por acá. Al otro día me dice que estaba lleno, entro a una pieza sin querer y estaba lleno de santos, de vírgenes, de todo un poco. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rossi en la Noche Paranormal. Son historias verdaderas, contadas por sus protagonistas. Hola, Héctor. Bueno, mi historia es breve y cortita, no me pasó a mí. Sino a mi hermana. Ella trabaja en el Hospital Garrahan, es enfermera. Me contó que había tenido una guardia extraña, así, paranormal. Un globo andaba por los pasillos a eso a las 3 de la mañana, como que un nene jugaba con un globo. Lo filmaron y me pasó el video y ahí yo te lo pasé a tu WhatsApp. Creo que anteriormente circuló un video así, pero con un globo rojo. Bueno, te mando un saludo acá y a toda la gente del Comando San Miguel, un abrazo. Tus historias en el aire Mi nombre es José. Te cuento otra historia. Yo soy el muchacho que estuviste hablando el otro día y quería contarte otra historia. Esa vuelta, tipo 12 de la noche, más o menos, me desperté y nosotros teníamos una perrita en casa. Dormía afuera, pero la perrita andaba con una cadena y a veces, no sé cómo hacía, y se metía para adentro igual. Y esa noche me desperté y empiezo a escuchar un ruido de cadena. Y me levanté enojado, digo yo otra vez, este perro que viene a entrar a joder adentro. Me levanto y no había nada. Y digo, me habrá parecido. Vuelvo a apagar todo, me voy a acostar de vuelta y empiezo a escuchar más el ruido de cadena arrastrándose por toda la pieza. Y me agarré tanto miedo que agarré y prendí la tele y seguía escuchando igual. Y le voy subiendo el volumen. Después la despierto a mi hermana. Digo, ¿escucho ruidos? Digo, hay un ruido de cadena. Digo, no, no me puedo dormir. Ah, dejá de pelatudiar, me dice. Y agarro y apago la tele. Se duerme de vuelta ella y al rato empiezo a escuchar de vuelta. Ah, ¿para qué? Vuelvo a prender la tele y sin escuchar nada, pero me quedé mirando la tele. Escuchaba el ruido hasta que me dormí. Esa fue mi historia. Hola Héctor, buenas noches. Bueno, te voy a contar una historia que le pasó a un amigo mío. No me pasó a mí, pero me lo contó. Te dice que hace más o menos unos cinco años se había ido de vacaciones con su pareja a Necochea. Dice que una noche salieron a caminar y decidieron ir a pasear, caminar por la playa. Las playas de Necochea son muy amplias y, bueno, quisieron salir a caminar por ahí. Dice que en determinado momento miran hacia el mar porque había una luna radiante muy linda a la noche y ven que del medio del mar sale hacia arriba una imagen, una especie de humanoide blanco alto que tenía como una especie, como un halo de luz que transmitía por su cuerpo. No lo pudieron definir como nada. En principio pensaban que era una persona que tenía una especie de traje blanco. Decían que era un albino, pero cuestión que ellos a unos 20 metros, un poquito más, era lo que pudieron definir como algo humanoide. Así que esta cosa salió del medio del mar y empezó a correr como especie de un levitando, caminando sobre el agua y sale hacia la playa y se sube en la tarima de lo que serían los guardavidas. Ellos se quedaron quietos, un poco asustados por lo que estaban mirando, tratando de definir qué era lo que estaban viendo. Cuestión que esta cosa en determinado momento dice que gira la cabeza y los ve a ellos a unos 20 metros. Dice que se baja rápidamente de la tarima esta cosa y los empieza, empieza a caminar, caminar, caminar y empieza a correrlos. Ellos se asustan, claramente mi amigo toma a su pareja de la mano y empiezan a correr como locos hasta que encuentran el camino para retomar hacia la vereda, a la calle. Así que nada, esta cosa en el momento en que ellos giran la cabeza ya están en la vereda y esta cosa desapareció completamente. Esa era la historia que quería compartir. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal. Héctor, buenas noches. Recién estaba escuchando la historia que subieron del Departamento Central de Policía Federal. Es verdad que se escuchan cosas y se ven, más precisamente de noche. Lo que sería el primer piso ahí en la subjefatura, generalmente en los pasillos se escucha rechillido de los borciegos, como que van y vienen y botas acercadas a ver y no hay nadie. O si abre el ascensor tampoco hay nadie, no es terrible. Deme una más. Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Juanjo. Te escuchamos todas las noches mientras trabajamos con mi compañero. Y bueno, quería compartir lo que para mí fue una de mis experiencias paranormales más fuertes. Yo cuando tenía 13 años, crucé la calle sin mirar y me atropellé un auto. A mí cuando siento el impacto, cierro los ojos y cuando los vuelvo a abrir, me encuentro que estoy acostado en un lugar que es todo celeste, que como que no tenía un límite, sino que era todo celeste, muy infiel, o sea, a lo largo, ancho, para arriba. Y estaba acostado en ese lugar, me siento y empiezo a pensar como que me había muerto. Me levanto, camino, doy un par de vueltas a todo esto. Pasaron como 10 minutos y yo pensaba que me había muerto, que eso era el cielo. Y yo digo, no, no me puedo morir, no me puedo morir. Entonces cierro los ojos fuertes, hago fuerza como para querer volver o para querer llegar a algo. Y cuando los vuelvo a abrir, estaba cayendo arriba del auto. O sea, lo que para mí en ese lapso fueron más de 10 minutos, no habían pasado ni 5 segundos, porque fue cuando el auto me choca y yo caigo arriba del capo. Nunca supe, porque tampoco nunca me desmayé, qué pasó. Puede ser que haya estado un piecito del otro lado y haya algo después de la muerte o me haya desmayado. Bueno, saludos. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla Pablo de Berazategui. Cuestión de hace aproximadamente dos semanas atrás, fuimos con mi señora al cementerio de la Chacarita, porque nos gusta ir al cementerio de Recoleta, Chacarita, vamos una vez por año, a modo de turismo. Pero bueno, esta vez se me ocurrió, aparte de conocerla, ver las tumbas y las bóvedas famosas, quería ver la parte, digamos, la parte abandonada de los nichos del cementerio de la Chacarita. Creo que era sobre la calle Guzmán. Primero vimos como una iglesia que es hermosa, es una iglesia que está al lado de estos panteones semiabandonados, que tiene hasta vigilador en el lugar. Sacamos fotos y demás y después le dije, vamos a recorrer esa zona. Mi señora no quería ir, ya anteriormente habíamos pasado así a la ligera, y habíamos visto varias tumbas profanadas, cajones semiabiertos. Y bueno, en un sector, digamos, a unos 50 metros de donde estaba esta iglesia de los españoles, vimos en uno de los pasillos abandonados un nenito, un nenito que estaba, que parecía perdido, o sea, que estaba caminando por ahí. Yo le digo, la miro a mi señora y le digo, pero no puede ser que un nene esté en este sector. Lo primero que empezamos a hacer era buscar a ver si tenía algún familiar, pero nada que ver. Salimos de ahí impresionantemente corriendo, imaginate, y le fui a preguntar al vigilador, y vos sabés que hay un nenito ahí, le digo, aparentemente está perdido. Y me dice el flaco, me dice, no, no, papi, no le des bola, anda, seguí, porque eso es como un nenito que ya aparece dos por tres en este sector. Así que bueno, sabés cómo salimos de ahí, encima ya eran las cuatro de la tarde, cuatro y media, y un domingo nublado. Así que bueno, esa es mi historia, Héctor, te mando un abrazo y está muy bueno todo. Subí el volumen porque hay más historia. Hola, Héctor. Cuando tenía un año de servicio, conocí a una compañera que se murió su bebé, y ella todos los días decía que ya no quería vivir más, que quería irse con su bebé, y yo le dije que ya va a tener otro bebé, que tome fuerza. Bueno, nunca lo quise aceptar y murió de tristeza. De tristeza un día dejó de hablar, otro día dejó de moverse y murió de tristeza. Después de muchos años recorriendo, me para una chica con la misma ropa o muy parecida a mi compañera, diciendo si la podía alcanzar a la casa que vivía muy cerca. Yo la alcancé, le dije que no se podía, pero que yo la alcancé porque era una mujer y era muy tarde. Me dijo que nunca, nunca me olvide de mis amigas. La verdad me llamó la atención lo que me dijo. Conversamos mucho, pero bueno, eso fue lo último que me dijo. Después una segunda vez la vi, después de unos meses, en otra, en otra, parada en otra casa vendría a ser, donde yo no la había dejado ahí. Y me dijo lo mismo. Y estaba vestida igual, de la misma ropa que se vestía mi compañera. Y bueno, y ella se pintaba los labios de rojo. Y esta chica igual, era muy igual a ella. Y bueno, esas son coincidencias, pero siempre está ahí en mi mente. MÁNDANOS TU HISTORIA POR WHATSAPP 11 2784 1073 Hola Héctor, buenas noches. Soy Ariel de San Miguel. Esto me pasó escuchando la trasnoche paranormal en tu primera etapa. Estaba trabajando los taxis de Capital, escuchando la trasnoche paranormal. Y cuentan una historia de que pasó una persona por el cementerio de La Chacarita y vio a tres personas y automáticamente sintió un olor nauseabundo adentro del coche. Y a mí me pasó lo mismo, pero con la diferencia de que miro por el espejo del auto y había una persona atrás y me freno y me doy vuelta, ya no estaba más. El olor era impresionante. Saqué la cabeza para ver si era de afuera el olor y no. Era de adentro, adentro en el auto era el olor. Un abrazo grande Héctor y te felicito por el regreso. Muchos éxitos. Tus historias en el aire manda ya mismo un audio. 11-27-84-1073 Hola, buenas noches. Quería contar una experiencia que a mí me pasó. Estaba una noche durmiendo en la casa de mi novia, todo apagado, y siento que alguien sube a la cama. Sube a la cama y lo miro. Estaba parado un hombre de traje. Se sube y me empieza a ahorcar. Y asustado me levanto y al otro día me cuentan ahí mi novia que el tío había fallecido en esa habitación. Hasta la medianoche, escuchás a Héctor Rosé en la noche paranormal. Hola, mi nombre es Silvia, soy de Berazategui. Es la primera vez que escucho la radio, Pop Paranormal. Bueno, mi historia es la siguiente. Yo hace más de 10 años vine a vivir a la casa de mi suero, a una casa viejita, a una casa donde después fue un galpón y bueno, nosotros con mi marido la reformamos y le hicimos nuestra casita provisoria. Apenas empezamos a vivir, a poco tiempo nomás, yo empecé a escuchar una voz de un hombre que me llamaba, me gritaba fuerte, como enojado, llamándome Silvia. Y así me pasaron varias noches, más o menos a las 3 de la mañana siempre me estaba pasando lo mismo. La única que escuchaba era yo, mi marido dormía tranquilo. Una noche fue tan fuerte el grito de este hombre que yo sentía que me llamaba, que me levanté corriendo, me levanté corriendo de la cama, abrí la ventana y no, no había nadie. El susto me quedó un buen tiempo y bueno, después nada, no me volvió a pasar más, pero fue feísimo en ese momento, fue muy feo porque yo pensé que era alguien que realmente me estaba llamando porque pasaba algo o alguna situación, pero no, nunca hubo una persona, digamos, física. Bueno, esa es mi historia, le mando un besito. Buenas noches. Relatos en primera persona, dale. Hola Héctor, ¿cómo te vas? Soy Ani de Trevelyn, de Chubut. Y bueno, yo laburé muchos años en Buenos Aires en un sanatorio en San Fernando, que en algún momento había sido un hospedaje para chicos huérfanos y demás. Nada, yo entraba también muy temprano porque era recepcionista del laboratorio y tenía llave. El laboratorio estaba en un primer piso, tenía enfrente algunas habitaciones de internación. Justamente la habitación 113 estaba enfrente de la puerta del laboratorio y de repente veo que mientras yo abría con la llave, se prende la luz de llamado a la enfermera. Entonces, como vi que en el office de enfermería del primer piso no había nadie, llamo a recepción y le digo a los chicos, mirá, mandame alguna enfermera del piso de abajo porque acá en la habitación 113 están llamando a la enfermera. Tratado de esto, el recepcionista que había estado de guardia de la noche me dice, no, Ani, no puede ser porque no internamos a nadie en esa habitación. Está vacía. Le digo, ¿cómo que no, boludo? Se prende la luz. O sea, la luz se prende desde adentro. O sea, alguien tocaba la botonera llamando a una enfermera. Y, bueno, nada, me mandan al policía que estaba haciendo seguridad en ese momento. Abre la puerta de la habitación que, además, las habitaciones que estaban vacías estaban con llave. O sea que él abre y estaba con llave el policía. Y, bueno, y desactiva la llamada a la enfermera. Cuando se fue, vuelve a pasar. Entonces, nada, le dije a... Volví a llamar a la recepción. Y digo, mirá, se está volviendo a prender la luz. Bueno, nada, el policía volvió a entrar y gritó, me acuerdo, ¿qué pasa, carajo? ¿Qué carajo crees? Y cuando dijo así, la luz dejó de parpadear. Resulta que esa habitación, la 113, era una de las pocas habitaciones que teníamos con aire acondicionado en ese sanatorio. Y, por lo general, se usaba de morguera porque enfrente a la habitación 113 estaba el servicio del laboratorio pegadito en la terapia. Entonces, a veces pasaba que cuando moría gente en terapia usaban esa habitación que tenía aire acondicionado como morguera, entre comillas, para esperar que viniera la cochería a retirar los cuerpos. Y después, durante mucho tiempo, todos los lunes a las 7 de la mañana, se prendía la luz. Así que ahí lo dejo. Incluso yo muchas veces le pregunté ¿qué necesitas? ¿a quién estás llamando? Porque me parecía que no era una llamada para la enfermera, sino para alguien más. Te mando un beso y feliz porque volviste a La Pop. Abrazo. La vida al aire según Héctor Rossi La Pop Contadas en primera persona La noche paranormal Y hoy tenemos el especial de este informe paranormal ¿La vida es un déjà vu? Esa modo de pregunta también. Esa experiencia única de sentir un hecho que estamos viviendo como te decía hoy como si ya hubiera sucedido esa enorme sensación. Un análisis del raro fenómeno y las distintas situaciones de las que podemos atravesar. A pesar de estas creencias el déjà vu no escapa del plano paranormal. Y hay varias situaciones varias versiones al respecto porque ya no existe una sola teoría. Y hoy vamos a hablar de alguna de todas estas teorías que son interesantes y que por supuesto todo lo que debatimos acá es interesante. Nos encanta saber tu opinión saber lo que pensás saber si atravesaste una situación de esta manera. por eso yo siento que ya lo viví que lo conozco es la frase típica para la mayoría de las personas y esto lo comenta cuando se encuentra al experimentar una situación de haberla atravesado de haberla vivido de conocerla. Hablamos de déjà vu y algunos piensan yo la viví la estoy viviendo es como una situación confusa. La palabra déjà vu se considera más que el término obviamente como siempre ya visto o ya lo viví en francés. Muchos expertos indican que existen varias diferencias dependiendo del tipo de vivencia que hayas tenido. Entre la variedad se encuentran déjà senti ya sentido déjà vécu ya vivido y déjà visité ya visitado. O sea que son tres diferentes situaciones de déjà vu. En el ámbito de la ciencia la explicación más compartida entre los científicos se relaciona con el proceso de almacenamiento de la memoria buscándolo en la ciencia los expertos consideran que lo que ocurre es un pequeño lapsus o retraso a la hora de percibir el estímulo externo y por eso da la sensación de que ante los ojos la persona lo piensa como ya vivido. A pesar de estas creencias el déjà vu no escapa del plano paranormal y son varias las versiones al respecto. Lo asombroso de esta ciencia y experiencia es que algunas personas llegan a reconocer a tal punto la situación que están viviendo que pueden narrar puntualmente todo lo que van detallando lo que van viviendo es tremendo lo ves con una claridad impresionante por esta razón el déjà vu puede ser muy intenso y parece estar asociado con aspectos místicos de la vida bueno cuando yo hablo de fenómenos paranormales vieron que les digo fenómenos no siempre son escalofriantes hay muchos fenómenos espirituales y de creencia esa sensación única la sensación de déjà vu no dura más de 30 segundos aunque en ciertos casos el tiempo se aumentó hasta 60 segundos más no el gran interrogatorio sobre a qué se refiere esta experiencia fue tratado por Sigmund Freud el fenómeno fue descrito por una cosa de paramnesia que generalmente fue aceptada un largo tiempo en el siglo XX bueno una de las pruebas realizadas por estos científicos en las que se encontraba el psiquiatra Alan Brown de la Universidad de Duke en Estados Unidos y también estaba su colega la doctora Elizabeth Marsh ellos esgrimían la teoría conocida como la teoría de la atención de reparto a los mensajes subliminales entre las pruebas por ejemplo constó en presentar un grupo de estudiantes una serie de fotografías de lugares que ninguno de los sujetos había visto en su vida poco antes de comenzar con la prueba los investigadores habían utilizado mensajes subliminales con imágenes que duraban 10-20 segundos y lo suficiente para que una persona se le quede grabado la imagen en el cerebro pero no lo suficiente como para que sea consciente lo llamativo del experimento fue que los participantes percibieron un extraño sentido de familiaridad con las imágenes pero rápidamente la teoría fue revocada porque hubiese sido la prueba factible de la utilización de elementos externos para el control de la sociedad bueno hay gente que también atraviesa sueños premonitorios los de Yavu tienen un punto en común que son estos sueños premonitorios ampliando un poco más el margen de los estudios las personas de todo el mundo informaron estar en un lugar y haber vivido esa sensación de Yavu después de más de 100 años estudiando este fenómeno los científicos reconocen que las teorías emitidas en el siglo pasado no son suficientes para explicar este sentimiento misterioso cabe destacar que la comunidad científica es muy grande y por supuesto cuanto más somos más difícil que nos pongamos de acuerdo dicen bueno así es y entre tantas teorías aparece la de los ufólogos que creen que el de Yavu es un salto de espacio y tiempo producido por abducciones alienígenas como consecuencia de la represión y el control de la memoria de esos seres desconocidos para ir cerrando contándoles que a pesar de la existencia de tantas teorías no existe una unidad en las ideas de las personas porque cada uno lo vive y lo experimenta de una manera distinta historias reales contadas en primera persona la noche paranormal estás en la pop escuchando a Héctor Rosy hola buenas noches paranormal soy Carlos Julián Santana docente en historia en Matanza y voy a contar mi historia vengo de abuela enfermera mi madre es administrativa del hospital Santoyani un hospital en capital en la zona de Matadero si no me equivoco y siempre me cuentan algunos sucesos por ejemplo voy a contar uno porque si no el audio se va a hacer muy largo y es que mi mamá hace los certificados de defunción y de nacimiento y hace algunos años atrás no estaba todo computarizado como hoy en día tenían ficheros en la oficina grandes ficheros y mi vieja me cuenta trabaja a la noche que revisando los ficheros de una acta de defunción estaba de espalda y siente siente algo negro que pasa siente y lo ve desde el ojo de la periferia pero tuvo eso tuvo ese miedo me dijo tuvo esa cosa de darse vuelta para ver qué era no sé tuvo miedo me dijo no se dio vuelta se quedó con la duda hola noche paranormal soy Emiliano me acuerdo una vez que cuando era chico estaba en mi casa y mi hermano no lo había conocido yo o sea lo había conocido pero mi mamá me lo había ocultado una semana dos semanas él estaba internado en un cicliático por problemas que tenía motriz y yo siempre en mi casa cuando estaba cuando estaba en la pieza veía sombras o veía la cara de mi hermano que me aparecía en la puerta y se iba y eso me pasó muchas veces y después también a la noche cuando me quedaba en el comedor o en la cocina mirando la tela hasta tarde jugando los jueguitos el picaporte de la manija de mi casa se empezaba a mover y se volvía loco son cosas que bueno me pasaron cuando era chico muchas gracias está muy buena la radio gracias por las historias quien habla por teléfono hola buenas noches si buenas noches Rubén habla que tal Rubén bienvenido te escuchamos si buenas noches mirá yo soy camionero viste y bueno resulta que hace 11 años más o menos tengo un hermano que se suicidó se arrojó viste si bueno yo siempre viajaba me quedaba con miedo así en todos lados me había dado miedo no sé a que le tenía miedo viste pero tenía tenía miedo de quedarme a dormir en la ruta como lo hacía siempre viste después de que falleció mi hermano un día me quedaba a dormir en una estación de servicio y me pasó que bueno si lo vi sentado a mi hermano en un asiento viste pero no le pude ver la cara y como sabes que era él porque estaba porque me di cuenta estaba con una gorra que siempre lo reconocí que era mi hermano yo estaba acostado así con los brazos cruzados me quería levantar quería gritar y no podía hacer nada me traumó un poco viste estaba desesperado no podía quería llamar a un amigo viste no podía hablar directamente hola sí se entrecortó un poquito vos lo veías a tu hermano que estaba como cerca tuyo no le podías ver la cara yo estaba durmiendo en la cama de camión y él estaba sentado sentado en un asiento en un lado del acompañante y lo único que tenía a preguntarle fue cómo estás y me dijo no yo estoy bien yo estoy bien me dijo después de ahí de que me pasó eso como que se me salió el miedo mirá o sea hacía falta el contacto sí sí me había traumado mucho la muerte porque yo fui el primero que lo vio cuando se suicidó estaba arcado en su pieza me dejó con miedo la verdad tenía miedo de quedarme solo en una ruta en cualquier lado te quedás con esa imagen también y debe ser fuerte sí sí es algo que no lo podés no lo podés decir de escribir con palabras no me imagino pero a partir de esa aparición que la tuve como que se me fue el miedo no sé no sé a qué le tenía miedo quedarme solo durmiendo por ahí no lo podía hacer después de que me pasó eso se me fue el miedo viste me tranquilice y me pasó todo gracias por compartirlo con nosotros hoy no muchas gracias por escucharme un abrazo igualmente gracias chau chau son historias muy fuertes algunas para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos ponele título a tu historia al whatsapp paranormal 11 27 84 10 73 en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio Héctor buenas noches te cuento lo que me pasó y estaba solo mirando la tele y desde el baño escucho la voz de mi hijo llamándome cuando fui a ver que quería veo que la luz del baño estaba apagada y no había nadie salí a buscarlo y estaba jugando en el patio esto pasa seguido 11 27 84 10 73 soy ariel de temperley los escuchamos en familia cada noche gracias Héctor desde salta siempre escucho el programa excelente carlos ulloa muy buenas noches Héctor adoro el programa soy pepe de varela saludos a mirna que está escuchando por primera vez Héctor mona escuchándolos como todos los días desde la ciudad de isidro casanova Héctor rubén te escucho en loma escondida luján soy de pacheco tengo la radio en el taller que escuchan los vecinos soy de lanus este gracias bueno y ponete más para la playlist paranormal hablando de historias yo les propongo seguir palpitando la historia estreno de esta noche de miércoles y vivir una historia central random esta es la historia real de la curandera que venció al diablo esta historia me la contó en Bahía Blanca una joven de Bordenave hija de una presunta testigo presencial durante muchos años había sido un secreto a voces los hechos ocurrieron en algún momento a fines de 1977 o quizás 1979 y plantean el eterno e inclaudicable enfrentamiento más antiguo del universo la luz contra la oscuridad el escenario es la ciudad de Arregueira la protagonista una mujer sin igual curandera amada por muchos coterráneos dicen que era santa que jamás cobró un centavo por su talento y que en ocasiones extremas sacaba de los pliegues de su vestido negro una cruz de plata que según los parroquianos había sido bendecida en la santa sede su apellido se pierde en la noche de los tiempos tal vez de origen vasco Lardizábal o Yarzábal lo que si se sabe fehacientemente es que la abuela de Arregueira algunos dicen que su nombre era romana y así la recordaremos en este extraño anecdotario oteaba el horizonte desde su humilde y orgullosa chacra siempre escudriñada por muchos e inesperados visitantes porque todas las curas a las dolencias humanas pasaban por sus manos perfumadas con ajo cilantro y jengibre también le atribuían un presunto origen síngaro quizás por cierta inconfesable cartomancia sin embargo ella doña romana católica declarada y orgullosa portadora del don de la sanación se arrodillaba a la vera del camastro antiguo y desvencijado cada noche para agradecer a su diosito por tal privilegio pero un día inmemorial un día más entre curaciones de empacho y culebrilla ocurrió un hecho inesperado esa jornada solo diferenciada del resto por la posición de las nubes de andamiaje púrpura frente al llano del oeste llegó una familia que sería imborrable la madre altanera pero taciturna el padre desesperado y servil se mostró cargando una jovencita de 13 primaveras que convulsionaba y que apenas pisó la granja de arregueirense lanzó una sarta de insultos para doña romana sin haberla visto jamás riendo con una voz áspera gutural y tan anieja como la de la serpiente del árbol del bien y el mal la adolescente se contorsionaba espasmódicamente romana quien estaba curando rutinariamente un mal de ojo notó que al caer la gota de aceite en el plato de losa comenzó a burbujear al tiempo que expelía un fuerte olor a sufre tranquila la abuela santiguó el plato bajó el fuego de la hornalla de la cocina y se encaminó a la puerta desde afuera la familia que llegó vio una figura pequeña con cara de resignación y bondad natural que secándose las manos con un repasador hecho jirones le sonreía al tiempo que le aclaraba a la madre no se haga problema por mí me llama porque seguramente nos conocemos hace tiempo habría expresado la anciana ante el desconcierto de los presentes un cartero de Adolfo Alcina que solía asistirla los fines de semana asegura que despejó la casa pidiendo a todos que la esperen afuera o en los autos más de 30 vehículos acampaban en su tierra porque debía trabajar mucho con la nena recién llegada la pequeña de la familia de nombre Ofelia se erguía con autoridades que no eran de este mundo insultaba a doña romana la agredía con voz de hombre y en antiguos e indescifrables argots vas a morir vas a morir vas a morir vas a morir vieja vas a morir vas a morir vieja vas a morir mientras ordenaba llevar unos fuentones con agua caliente se lavaba las manos en ajenjo y recitaba pasajes de la biblia doña romana le respondía breve y sentenciosamente en lenguas muertas la sabia mujer analfabeta pero infalible comenzó el ritual de exorcismo llamó a cuatro hombres fornidos de entre sus visitantes y les pidió que entre ellos traten de sostener a la pequeña niña poseída no sólo apenas pudieron retenerla sino que no llegaron a impedir que se abalance contra la anciana para agredirla físicamente con la frente lacerada pero un temple sagrado doña romana se levantó con una cruz en alto y prosiguió como si no hubiese ocurrido nada habían comenzado antes el anochecer y hasta el amanecer los movilizados hombres y mujeres que aguardaban afuera veían con temor la mortecina oscilación de la luz de la casa de repente se abrió estrepitosamente la puerta y los ojos desacostumbrados de los testigos vieron escapar a la muchacha con laceraciones en brazos y piernas saltando como un animal hacia el estanque circular y de chapa frente al ingreso de la vivienda los hombres corrieron detrás de ella y lentamente pero con paso firme doña romana se sumó a la persecución debajo del alero de la casa se paró parecía una imagen religiosa tenía una cinta roja en la mano izquierda y en la derecha el crucifijo en alto susurraba incomprensibles palabras que la muchacha parecía escuchar y gritar por ello sumergida hasta la cintura Ofelia se tapaba los oídos y maldecía en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo 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 basta basta vieja basta de repente hubo silencio los testigos afirman que hasta la muchacha pareció callar y mirar con desesperación a la anciana los hombres que la habían sostenido para poder llevar a cabo el exorcismo sintieron terror pero ya no por la adolescente sino por la expresión de esta con los ojos desmesuradamente abiertos señalaba a doña romana la curandera amada por todos levantó la vista serena y su voz se escuchó en el silencio del día naciente habráse visto exclamó al tiempo que chasqueaba la lengua y se frotaba la frente pero si vos sos Belial Belial afuera andate Belial afuera la orden de la anciana recorrió el aire con la furia de un reguero de sombras la joven gritó hasta que las comisuras de la boca comenzaron a sangrarle se dice que al grito sucedió un llanto inocente y de este nuevamente el semblante inocente de Ofelia también se comenta que los hombres entraron a las aguas para sacarla y abrigarla entre la emoción desbordada de todos los presentes refieren que al acercarla a doña romana Ofelia la abrazó sin consuelo y que la salida del sol barrió el púrpura que pretendía impedir el alba añorada también dicen que los demonios perecen al ser confrontados por su nombre son solo historias leyendas urbanas noticias de un ayer cercano que a veces querríamos que no fuera cierto porque la verdad sería muy difícil de sobrellevar tanto como las lágrimas de Ofelia hoy con sus hijos recordando a la mujer que la salvó una humilde e irrepetible abuela de Darregeira la curandera que venció al diablo esta historia es real investigada y escrita por Fernando Quiroga fernandodepunta arroba gmail punto com especial para el periódico La Nueva son historias verdaderas contadas por sus protagonistas una mañana veníamos de Bragado mi papá para comprar una casa en el campo y llegamos mi abuela va a su habitación y mi papá la acomoda para sacarse una foto y la pone de espaldas dando al placar nosotros éramos chiquitos mi hermano y yo estábamos adelante agachados y la puerta del placar estaba medio entreabierta entonces mi papá le sacó una foto cuando pasó una semana la casa de foto lo llaman a mi papá le dice mire mire esto entonces cuando mi papá mira la foto ve dos criaturas atrás de la espalda de mi papá sacándose una foto con nosotros con mi abuela adentro de la habitación entonces mi papá asustado en la semana empieza a preguntarle a los vecinos qué pasó en esa casa entonces los vecinos no le querían decir pero esto te lo tenían que haber dicho antes que compraras la casa entonces agarra el vecino al lado y le dice no pasa que ahí se ahogó dos criaturas los únicos hijos que tenía y se ahogaron y así es como que ellos se están dando vuelta quedó en la casa entonces asustada mi abuela me dijo yo acá no me quedo mi papá tuvo que tuvo que vender 11 27 84 1073 hola Héctor buenas noches yo soy Carlos me gusta la radio pop te voy a contar una historia de mi abuelo no sabés lo que era mi abuelo él entraba al impenetrable le gustaba cortar árbol árbol y matar monos viste así de un solo táctil lo mataba viste y bueno viste este un día llegó fin de año viste y lo señalaron viste y bueno entró al monte viste y tenía que pelear con el diablo viste y bueno estuvo toda la noche peleando con el diablo viste ah otro que esteven sigal bandano lo regagó a patadas viste y después el diablo le preguntó que vos sos de corriente ¿por qué? le dice porque me cagaste a palos me cagaste a palos me cagaste a patadas y bueno no yo soy el chaco querido te equivocaste y bueno el diablo se fue y no lo dio más esta es mi historia grande la radio pop hola buenas noches mi nombre es Federico yo desde el año 96 trabajé en el parque de la ciudad parque de diversiones que está en la zona de soldates para que se pongan en contexto es un lugar que había muchos cuerpos en la época militar llegaban muchos cuerpos enterraron muchos cuerpos de gente desaparecida bueno en excavaciones que hubo encontraron muchos huesos de personas desaparecidas y siempre pasaban cosas ahí una noche esperando yo era operador de juegos y una noche esperando a mi amigo que estaba en tesorería que tenía que rendir y siempre salía más tarde lo esperamos y bueno eso a las 12 de la noche ponerles íbamos caminando teníamos que salir hasta la avenida Cruz como un kilómetro y medio dentro del parque por una calle en ese momento pasamos por el vestuario eran vestuarios enormes el vestuario de mujer y escuchamos un grito despacio pensamos que se había quedado encerrado alguien pero ya no quedaba nadie ya quedaba la gente de tesorería y nosotros que lo estábamos esperando cuando nos acercamos de nuevo oímos otro grito ya desgarrador salimos corriendo esto es algo que nunca me voy a olvidar una de las tantas cosas que nos ha pasado saludos mandanos tu historia por whatsapp once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres mi nombre es martín vivo en Tireyes partido de San Fernando esto que les voy a contar pasó aproximadamente hace seis años yo trabajaba en ese momento en comercio mi esposa se fue con mi hija porque ella es oriunda de la provincia de Corrientes yo por temas laborales no podía viajar bueno se fueron con el auto una semana yo me quedé solo en una casa grande en una planta alta casa grande era un sábado yo estaba solo me compré una botella Fernet puse música una casa bueno una cocina bastante amplia grande tenía el bajo mesada tenía la cocina al lado y al frente tenía una mesa una mesa cuadrada bueno yo estaba preparando todo en la mesa estaba calentando el horno para poner la pisa en ese momento pongo la bandeja pisera arriba de la mesada más o menos la puse y sobresalía un poquito la bandeja pisera redonda sobresalía un poquito y me acuerdo que no es que a ver como que se cayó que sobresalía y el peso ese hizo que se caiga el piso no es como que la bandeja estaba un poquito menos de la mitad de la bandeja sobresalía y es como que uno con la palma a la mano le da un palmón para abajo y que la bandeja voló en el aire para arriba como cuando uno le pega con fuerza para abajo y va girando en el aire para arriba eso pasó yo me quedé mirando asombrado estaba solo solo lo dejé pasar seguí y digo bueno pasó ya está no quería pensar nada en ese momento seguí con lo mismo y la misma secuencia puso la bandeja inconscientemente ya pasó eso sobresalía un poquito de vuelta y lo mismo me llegó a pasar lo mismo de la misma manera es como que alguien no visible le dé un palmón a la bandeja para abajo y voló de vuelta en el aire ahí sí ahí me asusté y me fui para la pieza me fui para la pieza después investigando investigando bien entero que en una casa esa no sé si tendría que ver o no había fallecido señor esa es mi es mi historia muchas gracias una más hola Héctor escucho todos los días tu radio soy Nahuel te quería comentar lo que me pasó hace un año atrás yo venía porque me había peleado con mi ex mujer era de noche tipo 10 y media de la noche y a la vuelta de la casa de mi mamá hay un tipo descampado o sea es una calle que está cerrada y todo pastizal y yo venía caminando me metí por ahí venía caminando y siento algo que arrastraba en el pie y nadie bola seguía caminando y por allá seguía algo que arrastraba y me pesaba en el pie y cuando agarro y miro era algo negro que estaba así agarrado en mi pierna y agarré salí corriendo re asustado y sentí todo escalofrío yo quisiera saber qué fue lo que me pasó qué era esa cosa porque la verdad que hasta el día de hoy no me lo puedo borrar de mi cabeza déjame tu historia en el audio en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola buenas noches yo soy Liliana de Morón y me pasó hace un par de años que veía podía ver una sombra en forma de triángulo detrás mío en principio no me daba cuenta hasta que podía ver claramente pero no entendía qué era y cuando se dejó ver era San la Muerte pero gracias a Dios hoy estoy libre hola Héctor buenas noches buenas noches Radio Pau lo que quería contarle le pasó a mi tío resulta que siempre bueno en los asados en las reuniones familiares él siempre cuenta lo que le pasó a él y a una parejita mía que iban camino a corriente a conocer a Lauchito hace como 15 años atrás iban en la ruta sobre la ruta llegando a Lauchito y ellos bueno muy emocionados querían estaban buscando sacando así asomando la cabeza mirando por donde podría estar porque estaban cerca y de repente se cruza una bici con un chabón en la bici que pasa por el frente de ellos y se frena como atrás de la camioneta se tiran a un costado de la ruta y por medio de la luz de la variza viste la luz del freno de atrás le dice al amigo que baje que le pregunte si estábamos cerca y en eso cuando baja cuando baja el amigo a buscar el chabón de la bici habrá estado 5 minutos atrás se sube de nuevo y le dice no que no encontró que se habrá ido y él mira por el retrovisor mi tío viste y lo ve que estaba ahí con la bici y le dice no pero está ahí mirá fijate que está parado ahí y él se acerca a mirar al otro pibe y lo ve que estaba parado ahí mirando la camioneta y ahí es cuando le dice no esto no es normal y se toman se toman el palo se cagan todo eso y es algo que quería que quería contar que bueno que siempre cuentan acá en la familia gracias la noche de pop es paranormal hola soy Mari de Billingwood les quería contar algo que le pasó a una amiga el suegro era policía de acá de la delegación de Billingwood cuando se retiró hace muchos años como él era de Corrientes con el dinero de la jubilación y todo eso se compró una casa en Corrientes eso fue a mitad de año entonces a fin de año mi amiga con el hermano con el marido y el hermano menor porque el marido tenía dos hermanos el mayor un caballero el más chico era un cachivache un hombre de unos 35 o 40 años borracho desastroso fueron con él a visitar al padre bueno van la casa era muy linda era delante y en el fondo había un cañaveral y el papá les dijo no vayan para el cañaveral porque hay un pozo que cada vez se agranda más y a la noche salen luces de adentro aunque no me crean dice inclusive hasta yo he visto como caballos salir con militares cabalgando encima así que no vayan bueno hicieron un asado ya estaba el cuñado re borracho y con la cuchilla que había hecho el asado se fue para el agujero que estaba en el fondo y empezó a provocar salí HDPE que se hizo guapo y bueno estuvo provocando mi amiga y el marido que estaban en la cocina porque estaba lavando los platos se quedan mirando lo que hacía el cuñado en el fondo entonces el marido le dice mira este estúpido que va a provocar ahí dice ahora le voy a cerrar la puerta porque si sale algo lo voy a hacer que se caguen las patas y no va que sale una luz enorme como de 5 metros de alto y se desplegan para los costados como unas alas que lo empiezan a perseguir el marido de mi amiga no cerró con llave la cocina porque mi amiga le dijo no a ver si le pasa algo no sea bobo bueno cuando llega el cuñado corriendo desesperado porque la luz lo seguía este no pudo abrir la puerta de ninguna manera ni aunque lo ayudó el hermano de adentro tratando de abrir ni él empujando así que tuvo que correr todo alrededor de la casa para entrar por adelante llegó llorando y meado de ahí dos días después se fueron se volvieron para Buenos Aires cada vez se agrandaba más el agujero de ahí salían espíritus gente vestida de uniforme militar y hasta caballos se veían así que bueno cuando preguntan si los animales tienen alma yo pienso que sí bueno les mando un beso enorme chicos hay más historias hola Héctor soy Alexis soy personal de Gendarmería en el 2015 me tocó estar en Santiago del Estero en un escuadrón de Gendarmería el 14 de diciembre sucedió el accidente donde fallecieron muchos compañeros míos la institución toma la decisión de ir a las casas de los fallecidos que eran solteros por ejemplo sacar todas las pertenencias y llevarla hasta el escuadrón para guardarla para que no se la roben y la metimos todo en un nosotros le decimos escuadrón un galpón grande para decir para que entienda en ese lugar hay una sola entrada con ventanas grandes con rejas y con otro compañero tipo 3 de la tarde nos tocó custodiar las pertenencias de nuestros compañeros y eran las 3 de la tarde estábamos tomando TEDRé escuchábamos pasos de atrás como que venían caminando no había nadie adentro adentro había una oficina un baño y nosotros sentábamos en la puerta porque el calor en Santiago a las 3 de la tarde era insoportable en diciembre y escuchábamos los pasos de alguien que venía nosotros con armamento todos nos animamos íbamos a ir a recorrer nos dimos vuelta así miramos no había nada seguimos tomando TEDRé en la puerta mirando para afuera y siempre nos quedamos con la pica de que era también en ese lugar funcionaba como centro clandestino en la dictadura es una pequeña historia que ha sucedido que me sucedió a mí y a otros compañeros también otras cosas muchas gracias saludo desde Entre Ríos una más dale hola buenas noches don Héctor ¿cómo le va? mi nombre es Hernán mi historia más o menos fue hace 2 o 3 años fui al cementerio de Granbur a acompañar a un amigo a ver al padre o sea la tumba del padre y después de eso recorrimos un poco el cementerio buscando algo curioso que ver porque ya me ha pasado que encuentro lápidas con mi nombre completo y año de nacimiento y esta vez caminando entre digamos las esquinas ya del cementerio encuentro una tumba que parece ser de un nene yo creo que era vieja por como ya la foto estaba en blanco y negro y todo eso me lleva mucho la atención de que en la foto el nene es muy parecido a mí cuando era chico entonces bueno le saco foto todo para compartirlo con amigos y compartir el momento curioso y bueno en eso llega la noche me acuerdo que tenía la foto esa y la comparo con fotos mías de cuando era chico cuestión de que sí para mí era exactamente igual y bueno lo dejo ahí voy a dormir en la noche ya más o menos a mitad de la noche me despierto con parálisis me estoy con parálisis y siento como en la desde los pies de la cama empieza a subir algo y se va gateando hasta donde está mi cabeza digamos ¿no? yo no puedo abrir los ojos a lo sumo mover un dedo bueno en un momento cuando ya llega en la parte del pecho digamos desaparece y ahí recién puedo empezar a moverme y bueno esa noche no dormí no dormí después el otro día más o menos a la hora de la siesta ya decía bueno no voy a dormir y en la noche ya me quedó eso a la hora de la siesta también me despierto desde la nada y veo a alguien sentado en la silla al lado de mi cama obviamente mirando para abajo y con una capucha negra en eso me levanto así no le saco los ojos encima me levanto y voy saliendo despacio de la pieza me voy y me siento al comedor recapacito por lo que vi digo bueno lo habré soñado fue una alucinación estando despierto en eso bueno digo voy hasta la pieza y está todo exactamente la silla en el mismo lugar así que bueno me acordé que tenía la foto del nene ese y lo asocié por una razón con eso y la borré la borré y bueno desde ahí por ahora no se volvió a presentar así que bueno tengo más historia para contar así que seguramente esté aportando bastante a la radio muy buena por cierto la escucho hace un par de semanas la vida al aire según Héctor Rossi en la pop esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y enviala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres estaba de vacaciones con mi familia mi padre madre y hermana alquilábamos una casa muy vieja con cuadros demasiado viejos cada uno tiene una habitación diferente a excepción de mis padres a la hora de dormir nos acostamos y nos dormimos unas horas más tarde me levanto ya que había escuchado un ruido en las afueras de la casa vi el reloj dos am miré por la ventana y no vi absolutamente nada decidí acostarme pero a los segundos mi hermana entra a la habitación y se me quedó mirando fijamente le pregunta qué le pasaba se acercó a mí y me susurró la niña quiere jugar con vos hermana y sin nada más se fue a la habitación de ella no pude dormir esa noche al día siguiente nos despertamos y le preguntaba a mi hermana qué era lo que me había dicho el día anterior quién era la niña se puso muy mal y empezó a llorar frente a mí juro que no sé nada yo no hice nada me gritaba mientras lloraba dejé pasar el tema para no llenarme la cabeza de cosas hoy en día pasaron dos años y todavía no sé quién era esa niña para contarme la historia la palabra vivo al 11 27 84 1073 o la escribís y yo la leo o la mandas en un audio al mismo número en instagram pueden seguirme arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok este programa y todos los programas los colgamos en mi canal de youtube Héctor Locutor seguime en mi canal de youtube suscríbete gratis a mi canal de youtube Héctor Locutor toca el botón de suscripción la campanita de notificaciones y haces maratón de la noche paranormal hoy es miércoles 2 de marzo del 2022 ella está en Quito Ecuador nos trae historias internacionales y es María José Roballo en vivo hola Majo buenas noches hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? muy bien ¿cómo estás vos? ¿cómo está el clima? contame todo pues aquí en Quito sigue lloviendo sigue siendo frío estamos ya saliendo de un feriado que fue un poco largo pero la ciudad pasó bastante frío bastante lluviosa bueno ¿tuviste tiempo para subir un contenido me imagino? sí subí contenido como siempre interesante videos arroba dama oscuridad en instagram para que los puedan ver puedan disfrutarlos puedan hacer sus comentarios y por supuesto compartirlos y también mantengo siempre comunicación con ustedes en arroba josefa roballo en twitter ¿cómo titularías la historia que nos vas a contar hoy y cómo llegó a vos? esta historia bueno no es una historia en primera persona es una leyenda que no la conocía pero aprovechando que pasó esto de los carnavales y tanta gente se fue a la playa al litoral ecuatoriano pues hay una leyenda que habla acerca de una sirena que vivió y sigue viviendo acá en ecuador y es la historia de la sirena de bahía de caraques bueno vamos con una leyenda hoy en este miércoles y es en la voz de maría josé roballo te escuchamos majo muy bien como les cuento la leyenda que puede ser verdad como tantas leyendas que hemos contado viene de bahía de caraques para que ustedes se ubiquen un poco bahía es una ciudad en la provincia de manaví está en la parte sur del ecuador y manaví tiene las playas más bonitas del ecuador según mucha gente ha hablado y precisamente ahí es donde en bahía de caraques hay varios pueblos de pescadores hasta el día de hoy y existe una gran piedra donde se recoge sobre todo pulpos pero se conoce que cuando uno va a recoger pulpos debe ir temprano porque si sube la marea no se puede salir de ahí y cuenta esta leyenda que un pescador fue un poco tarde a sacar estos pulpos de la piedra cuando de repente la marea lo sorprendió y se quedó atrapado en esta gran piedra y es ahí cuando él comenta que pudo conocer a la sirena de la que ya muchos pescadores habían hablado esta sirena de bahía de caraques decían que una vez que tú te quedas en esa gran piedra la puedes conocer que es una mujer muy hermosa por supuesto no tiene cabello porque sería una sirena verdadera y que lo que sorprende es que come todo el tiempo pescado crudo que saca del mar esta sirena no atacaba a los pescadores quien se quedó ahí atrapado contó que al no poder salir le había pedido incluso a esta sirena que le ayude a cruzar para poder volver con su familia y de hecho ella lo hizo y le ayudó a salir nuevamente a la playa para que pueda regresar pero lo ayudó solamente con la promesa de que él iba a volver al día siguiente fue así que este pescador siguió yendo a ver a la sirena hasta que la leyenda cuenta en que el hombre terminó enamorándose de ella y decidió nunca más volver a su casa con su familia sino que se quedó a vivir en ese lado del mar lo cierto es que este pescador existió tenía 59 años y esto sucedió en el año de 1963 de hecho él contó a sus nietos y a toda su familia acerca de esta sirena a quien él conocía y no era el único que la conocía en el pueblo lo que todos saben y es una historia real es que finalmente el pescador un día no volvió nunca más por eso tal vez se creó la leyenda de que él se fue a vivir con la sirena pero también pudo pasar que se ahogó en el mar la cuestión es que hasta el día de hoy casi 60 años más tarde algunos pescadores que salen y sobre todo que se van a esa gran piedra a cazar estos pulpos comentan que aún siguen viendo a esa sirena que se enamoró del pescador Dios leyenda que nos trae María José Roballo en este super miércoles 2 de marzo ¿les gustó? ¿quieren comentar? arroba josefa roballo en twitter arroba josefa roballo arroba dama oscuridad en instagram como siempre excelente majo nos escuchamos el próximo viernes si como siempre Héctor un gran abrazo y felicidades por tu nuevo empleo no lo puedo ver acá en vivo porque no hay el canal américa pero te veo en las redes y me encanta que estés feliz en tu nuevo trabajo y es vuelta a tu casa gracias gracias majo te mando un beso grande un abrazo que estén muy bien chau chau María José Roballo en vivo con nosotros Héctor y a todos buenas noches estoy escuchando el programa soy Meli de Moreno anoche a eso de las dos y media de la mañana me acosté y después de un rato de dar vueltas en la cama y no poder dormir me levanté a tomar agua doblo en el pasillo paso por el corralito del bebé camino y siento un golpe en la espalda me caí de rodillas como si alguien me hubiera puesto la traba sentí mucho miedo me dieron muchas ganas de llorar era una sensación horrible me quería levantar y era como si tuviera alguien sentado en la espalda que no me dejaba levantar quería rezar y no podía solo me salían insultos se refuerte los ojos hasta que me salió el padre nuestro y la sensación de peso se empezó a desvanecer mi perro salió del cuarto como para atacarme le grité alto mientras trataba de levantarme hubo algo que pasó por al lado mío el perro se asustó y fue a ladrar debajo de la mesada de la cocina ahí no hay nada está vacío me levanté me dolía el cuerpo tenía la rodilla toda morada el brazo como si me hubieran pegado la noche anterior toda mi familia sentíamos olor a sufre que salía desde la habitación coincidencia o no sé que alguien me hizo trabajo de brujería lo sé no puedo develar quién es pero en el medio de la madrugada literal sentí que me cagaban a palos gracias por el programa ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola buenas noches ¿estás en el teléfono? hola 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 uy te escucho medio mal ¿cómo te llamás? sí hola ¿cómo? hola me escuchás te escucho ¿cómo es tu nombre? hola ¿me escuchás Héctor? sí ¿cómo es tu nombre? Javier Javier adelante te escuchamos te escuchamos bueno Héctor yo te quería contar que cuando yo entré a trabajar en el hospital más o menos tendría unos 20 años y ahora tengo 50 bueno sería que cuando yo entré a trabajar en la parte de quirófano donde se reciben los pacientes para apropiarse todo eso esto que lo otro otro y resulta que tanto de pasada los días ahí que aprendí que estaban con un médico de cirugía y la chica estaba y la chica estaba tan metida con este médico que no muy enamorada estaba ajá por eso escúchame pará te vamos a llamar de nuevo porque se escucha medio mal lo llamamos por teléfono porque por llamar de whatsapp se escuchaba re mal sepan que cuando salen por whatsapp tienen que estar en algún lugar al aire libre o cerca de ahí lo llamamos o cerca del router para que no pierda conexión porque ahí estábamos charlando con javier y medio que le entendí la mitad ahí lo estamos reconectando para salir al aire en vivo escribí la palabra vivo al 11 27 84 1073 la palabra vivo si querés poner dos puntos el título de tu historia al whatsapp estás ahí javier hola ahora te escucho bien contame de nuevo porque por la llamada de whatsapp no te entendí nada ah dale bueno resulta que cuando yo entré a trabajar en el hospital entré a trabajar como camillero en la parte de quirófano en el piso 12 resulta que estando ya pasando un mes dos meses trabajando ahí yo mi trabajo era recibir a los pacientes que entraban a operarse bueno de tanto estar ahí ya dos o tres meses conocí a una instrumentadora que estaba saliendo con un médico con un cirujano lo que pasa es que esta chica esta instrumentadora estaba muy metida con este hombre pero no sabía que el hombre estaba casado y en ese tiempo tenía hijos chicos esto que lo otro han pasado de cinco o seis meses que resultó que el médico parece que le confesó a la mina que o era ella o se quedaba con su familia y bueno le comentó a esta chica que prefería quedarse con su familia y sus pequeños hijos bueno esta chica lo tomó como como si nada andaba cabizbaja vos le decías hola como te va pero como si nada con la vista perdida bueno resulta que esto que el otro fue a un costado de de la parte del quirófano preparó sus cosas no dijo nada vos sabés que se subió una silla abrió una ventanita y se tiró del piso no no la puedo creer se suicidó vos sabés se suicidó pero bueno esto no es nada Héctor en esa parte del mismo piso 12 está la parte de esterilización donde trabajan las chicas que hacen gasas todo eso y cuando resulta que ellas terminan su turno tienen que bajar a tanta baja a fichar y tienen que esperar el ascensor hasta el 12 que suba sí dicen dicen que esta chica cuando el ascensor llega al 12 para supuestamente ellas poder bajar dice que tienen que retroceder porque supuestamente el alma de esta chica que se suicidó sale a tomar su turno uy dios es un hecho verídico en qué hospital en qué hospital esto hospital de clínicas epa qué fuerte qué historia qué historia y hasta el día de hoy esto pasa hasta el día de hoy esto sigue pasando hay muchas historias ahí gracias por compartir el relato te mando un gran abrazo igualmente un abrazo genio gracias por escuchar el programa también gracias gracias a vos gracias contale a tu gente que estamos en vivo en pop todas las noches dale un abrazo chau chau cuéntenle a todo el mundo que vamos en vivo todas las noches hola Héctor buenas noches soy Miguel de Urlingan y esto sucedió en el año 2008 cuando yo estaba en la fila de la policía de la provincia de Buenos Aires ahora actualmente estoy retirado fue un día sábado no me había no me quiero olvidar estábamos cuidando unas maquinarias donde un lugar del Palomar llamada Villa Carlos Gardel estaban sacando la villa y bueno había unas edificaciones para para entregar a la gente que vivía en la villa y bueno y estábamos después que se iban los obreros quedábamos mis compañeros y yo solamente cuidando el lugar y una noche desde muy temprano desde la tarde empezó en los pisos de arriba donde había unas maquinarias estaba todo cerrado y en el piso de abajo nos quedábamos nosotros sentíamos una pelota una pelota que empezaba que rebotaba en el piso rebotaba rebotaba subíamos a ver pero estaba todo cerrado con llave y no había explicación de eso y la pelota rebotó toda la noche en el piso y se sentía hasta abajo ahora estábamos nosotros no había explicación bueno pasó toda la noche así bueno estuvimos toda la noche y bueno ya aparte del amanecer bueno nos dormitamos un poco mi compañero y yo y a las 6 de la mañana me desperté porque ya venía el relevo de guardia y la pelota seguía seguía rebotando en el piso y ya cuando eran las 7 de arriba bajaba una escalera que debaba justo donde estábamos nosotros y cuando amaneció arrojaron la pelota de arriba que cayó por la escalera y cayó justo a la cabeza de mi compañero que estaba durmiendo en un colchón en el piso y esto no tiene explicación no sé quién lo hizo cómo fue pero así pasó es una historia real muchas gracias estás en la pop escuchando a Héctor Rosín quien habla por teléfono qué tal buenas noches hola buenas noches Héctor sí cómo te llamás qué tal Federico mi nombre Martínez hola Fede bienvenido te escucho escucho tu historia bueno esta es una historia que transcurrió a mitad de los 80 me la contó mi vieja sobre una amiga una amiga de ella que quedó viuda en un caserón de la loma de San Isidro y ella empezó a vivir con 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 el ama de llaves o con la empleada que tenía en ese momento que de muchos años viste bueno la cosa es que por miedo ellas tenían un perrito faldero nada más ahí en la casa y como estaban las dos solas adoptaron un un Doberman o compraron no sé un Doberman cachorro para tener ahí como como seguridad viste porque estaban solas la cosa que en las primeras noches que tenía el perrito este el Doberman la dueña de casa estaba durmiendo con el otro perrito con el faldero en su cama y el espejo frente a la cama se estalló y todos los pedacitos del espejo quedaron sobre la cama entonces bueno no había una razón para que se rompa el espejo solo la cosa que esta mujer se levantó bueno ya era de mañana se fue para a trabajar y le dijo a la señora que vivía con ella no lo limpie que te vas a lastimar dejar que cuando yo vengo lo limpio bueno la cosa que cuando volvió la señora había limpiado todo el el espejo roto y el Doberman la atacó a la señora esta y la destrozó la destrozó por completo la mandó al hospital y y no había razón bueno llamaron a la policía no sé qué se llevaron al perro la cuestión que después la señora esta se puso muy mala se puso muy tenían casi una amistad se puso muy mal y le hizo como un juicio la cosa que llamaron a un cura y el cura vino a ver la casa y sin sin que le digan nada estuvo caminando por todas las habitaciones y al llegar a esa habitación se quedó un rato cerró la puerta y se quedó solo y al salir le dijo a la señora la dueña de la casa ¿qué pasó acá? contame ahora sí contame y cuando le contó dice bueno esto es un daño que a vos te hicieron pero era para vos lo que pasa que al juntar en los vidrios otra persona el perro que es digamos una de las formas en la que el diablo se manifiesta un perro negro como dice la canción de Led Zeppelin fue poseído y atacó a la persona que juntó los vidrios pero esto no era para ella esto era para vos así que bueno eso le pasó a una amiga de mi vieja a mediados de los 80 Héctor esto te quería contar tremenda historia loco gracias Fede por estar con nosotros un abrazo viejo saludo a todos un abrazo grande son historias verdaderas y vos sos el protagonista o la protagonista la palabra vivo dos puntos ponele título a la historia al 11 27 84 1073 hola Héctor y equipo buenas noches bueno tengo una historia para contarte que no me pasó a mí si no le pasó a una compañera pero bueno la vi muy de cerca la viví muy de cerca yo soy personal policial en ese momento estaba en lo que es la jurisdicción de Flores esto ocurrió en frente del cementerio de Flores hay una playa judicial donde están los autos que bueno que son secuestrados chocados etc bueno le pasó a una compañera que estaba descansando era el turno noche ella estaba descansando y en un momento levanta la cabeza y ve un hombre a una distancia que estaba tirado ¿no? estaba tirado así como como descansando también entonces ella va y se acerca y le dice ¿qué le pasaba? ¿qué hacía ahí? el hombre tenía un aspecto como de borracho ¿no? como que andaba por la calle y se había peleado de hecho tenía un poco de sangre en lo que es la cara como que le habían pegado ¿no? bueno el hombre le pregunta ¿dónde hay un hospital? le dice entonces mi compañera le dice bueno acá acá la vuelta dos cuadras bueno tenés el hospital Pinheiro entonces el hombre le dice está bien voy para allá se levanta camina mi compañera lo queda mirando a una distancia ¿no? y el hombre se va más o menos a a una distancia de 100 metros o menos el hombre se sienta se sienta y como que agarra las rodillas ¿no? como sus rodillas así como que se hace chiquito y se agacha cada vez más hasta que desaparece mi compañera lo vio con sus propios ojos y bueno creer o reventar 100% real Dios mío un saludo siempre los escucho gracias querida hola ¿quién habla por teléfono? buenas noches hola buenas noches habla Richard Cristian querido bienvenido te escuchamos te cuento esta historia es de mi de mi bisabuela y mi abuela de Formosa que fallecieron fue una cadena en el año 99 mi abuela vivía en una casa de palma y barro y el techo era de paja cuando fallecieron mis abuelos o sea quedó la casa la casa vacía y yo tenía 15 años 15, 16 y mi viejo me dice anda y cuida la casa de tu abuela porque no tenía luz y bueno voy un día estaba feo el tiempo cuando relampagueaba se venía toda la casa cuando eso cuando eso a mí me gustaba bueno soy metalero me encanta la música entonces dibujaba yo calaveras víboras y que dice a donde daba la pieza de mi abuela yo puse unas aguas blancas porque mi abuela era asmática y al costado o sea de la pieza de mi abuela como era un pasillo teníamos una mecedora tenía una mesa la pava más de que la de mi bisabuela y yo para ir al baño tenía que pasar todo ese pasillo para ir al fondo al baño sí eran como las 10 de la noche andaba con una vela me voy para el baño cuando paso por el pasillo o sea de la pieza de mi abuela y estaba la mecedora de mi bisabuela la mecedora de mi bisabuela se movía solo uy dios no había viento no había nada adentro me agarro todo bien de gallina bueno paso voy y cuando estoy por terminar de pasar la pieza de mi abuela se escucha el pas que ella usaba y que tosían y temblaba temblaba y voy al baño dejo de ahí hasta el baño es el padre nuestro todo vuelvo a pasar de vuelta la misma historia bueno llego a la a mi cama me acuesto me tapo y no paraba de pensar en eso me hacía la cabeza solo bueno eso pasó esa noche al otro día voy y le cuento a mi papá lo que pasa cuando le digo esto a mi viejo me dice mi viejo hablalo decile que vos estás cuidando la casa bueno voy de vuelta yo tenía un tío mío que falleció acá en Buenos Aires y mi tío tenía un gemelo que falleció y quedó en la casa dice bueno voy al otro día la misma historia y cuando voy llegando para el fondo se escuchan un llanto de bebé vuelvo me acuesto cuando me acuesto me aparece mi tío al lado mío de blanco tenía zapatilla blanca media blanca short y remera y mi tío estaba boca arriba al lado de mi cama yo me tapo me doy vuelta no lo veo más y me voy para mi casa como las dos de la mañana a tres mi papá me dice ¿qué te pasa? y le cuento lo que me pasó se va mi papá conmigo entramos a la casa y mi papá prendió una vela se arrodille y empieza a rezar y empieza a hablar diciendo que yo soy el nieto que vengo a la casa que no me asuste ni nada bueno pasó eso no hubo ningún movimiento nada se vende la casa de mi abuela cuando vende la casa los dueños eran los mismos empezaron a escuchar cosas dicen que se movían cosas van lo que juntaban la casa se van y le cuentan a mi papá y mi papá le cuenta lo que pasó que ahí fallejeron en temas de meses años fallece mi vieja abuela a los dos meses fallece mi tío a los tres meses fallece mi abuela todo ha sido en cadena hasta hoy en día la casa de mi abuela se vendió cuatro veces la cuarta vez bueno ahora edificaron todo no sé si se que más fueron pero como es edificaron la casa sacaron el cuerpo de los gemelos que estaba ahí enterrado esta es mi historia terrible terrible loco el desenlace gracias por comentarlo te mando un gran abrazo bueno se cortó un abrazo grande ay dios mío quédense con nosotros estamos completamente en vivo hasta las 12 de la noche la noche de pop paranormal en este miércoles 2 de marzo del 2022 respiramos y seguimos no se vayan estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la pop 101 5 esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio todos en vivo y en twitter en este super miércoles 2 de marzo del 2022 ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 20 a 24 pop radio che quiero que apenas termine la historia tuite numeral de 20 a 24 pop radio que les pareció la historia estreno ok necesito su feedback cuando termina la historia me mandan un tweet numeral de 20 a 24 pop radio me dicen que les pareció la historia como saben siempre este programa y todos los programas de la noche paranormal los colgamos en mi canal de youtube que es Héctor Locutor Héctor Locutor suscribite toca la campanita suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el fuego del volcán en primera persona me llamo gustavo tengo 40 años y vivo en el barrio porteño de congreso soy arquitecto de profesión pero tengo otra actividad que es mi pasión la exploración urbana tuve la suerte de ingresar a muchos lugares y que salvo dos casos nunca me encontré con nadie dentro aquellas ocasiones fueron en las exploraciones que hice en Avellaneda y en Villa Lugano la falla fue mía por no investigar bien siempre me gustó la aventura de adolescente y también hasta casi terminada la carrera iba a escalar con un amigo ingeniero que en ese entonces trabajaba para una petrolera pero luego decidí que podía unir el vértigo de explorar edificios y de esta manera estudiar las fallas o ventajas estructurales que tenía cada uno siempre investigaba antes de entrar cuánto tiempo llevaba abandonado el lugar cuándo había sido construido si había gente viviendo dentro o si era un aguantadero en fin temas de historia y de seguridad el 16 de septiembre de 2014 fui a ver a un amigo al Bajo Flores y el bondi de la línea 50 fue por avenida Cobo en la cuadra de Cobo entre Ortiguera y Víctor Martínez vi un edificio enorme y abandonado que parecía ser una fábrica en la esquina de Cobo y Ortiguera estaba el cartel gigante y antiguo del nombre de la empresa volcán al volver a casa después de ver a mi amigo busqué información hacía un tiempo que ya estaba abandonada ocupaba toda la manzana de Cobo Ortiguera Víctor Martínez y Cela Rayán estaba cerca del barrio Rivadavia dentro del Bajo Flores unas 12 cuadras al norte de la cancha de San Lorenzo podía llegar a ser una experiencia picante pero eso no hacía más que darme más ganas de ir a explorar decidí no dar tantas vueltas e ir a ver si no habría problemas el mismo día que quería hacer la exploración urbana en aquella fábrica abandonada dos días después el 18 de septiembre volví a tomar el 50 en Irigoyen entre Solís y Entre Ríos viajé por casi una hora me bajé en la avenida Cobo casi Víctor Martínez eran las 17 y planeaba quedarme como mínimo hasta las 20 en diagonal a la fábrica para poder ver si había movimiento en caso de ver personas que entraran o salieran volvería a tomar el 50 en la cuadra de enfrente para volver a casa durante esas 3 horas nadie entró ni salió no era el tiempo deseado de vigilancia pero estaba muy ansioso por conocer esa fábrica por dentro por lo que podía ver parecía haber sido construida en la década del 60 y habría pasado mucho tiempo desde su abandono me di ánimos me puse bien la mochila y fui a entrar allí pocos metros antes de entrar saqué el celular que usaba solamente de cámara al otro al que usaba todos los días lo tenía dentro de la mochila y comencé a grabar encontré un hueco en Hortiguera casi se la rayan y entré encendí el flash y de esa manera pude iluminar mi camino y la grabación porque no entraba nada de luz artificial del exterior y el sol ya se había caído hacía rato lo primero que divisé fueron ratas ratas por todos lados algunas paredes parecían frágiles varias estaban pintadas con grafitis y nos faltaban telarañas polvo y basura por todos lados mi mayor preocupación igualmente no era eso sino que esas tres horas de espera no hubieran sido suficientes y que alguien estuviera en el interior del lugar sin muchos ánimos de hacer amistades por suerte durante la primera hora de exploración por aquella fábrica abandonada mis únicas compañías eran las ratas y los insectos nada ni nadie parecía estar allí restos de maquinaria estaban distribuidos por la planta baja iba a intentar subir si es que las escaleras me lo permitían cuando escuché un ruido que no parecía para nada de una rata era un ruido de una máquina funcionando una grande me quedé congelado donde estaba apunté el flash con la lente de la cámara hacia el piso e inmediatamente se apagó la luz que emitía el celular aunque continuaba grabando no les voy a mentir estaba cagado en las patas intenté escuchar de donde venía el sonido y claramente venía del cuarto de al lado tanteando la pared me acerqué hasta la puerta que daba a ese lugar para ver si había algo allí cuando toqué por fin el marco de la puerta escuché claramente un grito a dos voces andate de acá claramente eran dos voces lo raro era que una parecía de un hombre adulto y la otra de una niña ni bien terminaron de gritarme al unísono que me fuera la luz de un inmenso fuego se hizo lugar en aquella habitación contigua a la que yo estaba y poco a poco el fuego comenzó a esparcirse por el resto de la fábrica yo salí corriendo como pude esquivando llamas y pedazos de cemento que se me caían encima logré salir por el hueco que había usado para entrar y una vez afuera mientras recuperaba el aliento me quedé total y absolutamente sorprendido no había absolutamente ni la más mínima vista de fuego adentro de la fábrica nada absolutamente nada ni siquiera había humo apunté de nuevo con aquel celular que usaba como cámara y linterna a la vez y dentro seguía exactamente igual que cuando había entrado hacia una hora ingresé otra vez iluminé de nuevo grabando todo pero era como si nada hubiese ocurrido como si ningún fuego se hubiese dado en aquel inmenso lugar lo primero que se me cruzó por la cabeza fue que hubiese visto algo sobrenatural pero vieron como somos los cobardes empecé a decirme que quizás en aquella fábrica habría quedado algún resto químico que podría llegar a causar alucinaciones severas tan severas que incluso sentí el calor del fuego y al humo entrarme en los pulmones pensé que lo mejor era no volver a entrar y me fui a esperar otra vez el colectivo de la línea 50 de la mano de enfrente a donde me había bajado en Cobo casi Víctor Martínez durante la espera no dejaba de decirme a mí mismo que si volvía a sentirme mal me fuera rápido a cualquier hospital pero por dentro no me pregunten por qué sabía que no había sido ningún químico ni ninguna alucinación todo lo que había visto respirado y oído era real 100% real y no era de este mundo llegué a casa a las 10 y 20 de la noche me bañé y piqué algo de la heladera con lo que había vivido no tenía ni la más mínima gana de cocinarme algo mientras me comía un sándwich con los bordes secos fui a la computadora y abrí Google inserté en la búsqueda todas las variables posibles para conocer la historia de aquel lugar y no dejé el link sin mirar en una de las páginas un blog sobre la historia edilicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires encontré una explicación a lo que viví sobre aquella fábrica llamada Volcán que llevaba muchos años abandonada los vecinos decían que en sus tiempos era la más grande de la capital federal y que tenía trabajadores en una cantidad que no tenía ninguna otra los patrones de la fábrica acostumbraban a permitir a sus empleados asistir con sus hijos todos los 18 de septiembre un 18 de septiembre de 1979 los operarios se encontraban muy felices de que sus niños conocieran las distintas labores que se realizaban en la fábrica pero de pronto ocurrió algo terrible mientras los nenes visitaban las diferentes instalaciones en una de las máquinas más importantes se produjo una descarga eléctrica y se cortó la luz por completo y a continuación se inició un incendio en el lugar todas las personas con sus hijos corrieron desesperadamente hacia la salida los minutos parecían horas pero por suerte lograron salir algunos con quemaduras otros con problemas respiratorios pero nadie con lesiones graves cuando todo ardía en llamas se percataron de que faltaba una niña que había quedado atrapada en la oficina principal del último piso de la fábrica esta nena era la hija del dueño nunca pudo ser rescatada y falleció en el lugar el padre desesperado enloqueció y al año fue a la fábrica ya abandonada y se quitó la vida en la planta baja desde aquella catástrofe la fábrica quedó cerrada los vecinos del lugar agregaron que aún hoy cada 18 de septiembre se siguen escuchando dos voces intensas y desgarradoras de una niña y su padre que piden a gritos que la salven también agregan que aparece la silueta de la niña corriendo de un lado al otro en la oscuridad del edificio la fábrica continuó cerrada ya que nadie se atrevió a reabrir sus puertas por varios años ya que dicen la maldición continúa allí el fuego no se apagó el fuego del volcán esta historia es real esta noche no duerme nadie Héctor Rossi en la POP 101.5 Buenas noches llegando a casa de un día largo de lluvia quería contar mi historia cuando tenía unos 12 años jugué por primera vez al juego de la copa con mi tía y mis dos hermanos en mi casa apagamos las luces prendimos dos velas y comenzamos al principio yo no creía pensaba que alguien la estaba moviendo así que fui estartando uno por uno a mis hermanos cuando me tocó a mí solo se siguió moviendo así que ahí me lo tomé más en serio y empecé a creer seguimos seguimos jugando haciendo preguntas la copa siempre moviéndose respondía correctamente hasta que en una se nos ocurrió preguntar si con quién con qué espíritu estábamos charlando y ahí la copa se movió tres veces para el 6 indicando el número 666 y en ese momento dejamos de jugar dimos vuelta a la copa y en ese momento se apagaron las dos velas que estaban al lado muy asustados todos y esa noche tuvimos que dormir en ese mismo lugar en esa misma sala porque estaban pintando arriba y no se podía y toda la noche escuchando ruidos extraños los escucho todas las noches son unos grosos historias reales contadas en primera persona la noche paranormal gracias por estar ahí del otro lado hola quien habla buenas noches si buenas noches como te llamas uy pará te escucho re mal loco hola me escuchas bien vos a ver hola ahora te escucho mejor como te llamas Walter de 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 hola bienvenido Walter te escuchamos escuchamos tu historia no lo que me pasó fue hace dos días yo fui a visitar a mi abuela a su casa ni bien entro por la puerta veo una figura negra que se mete a la entrada de la pieza de ella yo le digo abuela vos estás con alguien acá no porque porque vi una persona una figura negra parada acá y se metió para adentro me dice no no sé puede ser tu abuelo me dijo que me vino a visitar ajá ahí empezó ella escucha mucho los pastores todas esas esas cosas pero perdóname tu abuelo cuando falleció hace cinco años y tu abuela lo tiene naturalizado o sea dice es tu abuelo que me vino a visitar y lo dice así tranquila recurrentemente utiliza ese término o sea que a ella no le da miedo ella convive con el espíritu de tu abuelo ella convive claramente pero no sé si es mi abuelo porque de negro no creo o sea vos te dio la impresión de que es una entidad oscura algo negativo puede ser puede ser porque yo viví con ella muchos años cuando mi abuelo estaba presente yo tenía mi pieza y en esa pieza yo era chico que tendría 16 años yo me quedaba solo porque mi abuelo trabajaba en la morgue de barracas una casa velatoria tu abuelo trabajaba en una casa velatoria si o sea que siempre el mundo de lo paranormal estuvo cerca si que me ibas a contar que te interrumpí que una vez él le hacía los turnos de la noche y yo me quedaba solo bueno yo me encerraba y a las 12 más tardar me iba a acostar una noche me levanto a las 3 de la mañana creo porque tenía sed y fui a buscar agua y ni bien me levanto yo escucho que estaba mi abuelo ahí si bueno lo llamo que haces abuelo viniste porque no me avisaste le dije cosas así le dice un nieto a su abuelo bueno me levanto y no había nadie era la oscuridad de la casa me alumbraba un velador que tenía en la pieza y bueno eso me quedó y ahora recientemente veo una figura atrás al costado de mi abuela y me llamó la me llamó la atención y justo te escuché con mi pareja y le conté recién ella ya no sabía nada le conté recién y mandé el mensaje bueno che yo te quiero agradecer que lo cuentes porque abrís acá una ventana para seguir hablando para seguir debatiendo te mando un abrazo grande bueno muchas gracias Héctor gracias loco por estar ahí contale a todo el mundo que de lunes a viernes a la noche estamos en la pop ok chau chau un abrazo loco bueno lo dijo medio mala onda no bueno anda concha de la lora 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 son los últimos minutos hasta las 12 de la noche de este super miércoles 2 de marzo del 2022 seguimos usando en twitter numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio hola Héctor soy Benjamín esto me pasó hace días nada más estábamos con mi mamá se habían quedado unos primos y entonces tuve que dormir con mi mamá nos acostamos estábamos hablando y algo empujó la cama estaban los gatos empezaron a mirar desde la parte de la cabecera donde empujaron la cama los gatos se quedaron mirando después se acostaron al otro día mi madre se fue quedé solo estaba con mi celular estaba con poca batería y entonces lo puse a cargar me senté en la cama de mi mamá y algo me pegó desde abajo juro que solté el celular del miedo me fui corriendo vino mi madre le conté me dijo que no tuviera miedo que solo hay que tenerle miedo a los vivos pero ayer mi mamá me contó que estaba escuchando el programa la trasnoche paranormal se le apagó sola la radio se le asustó porque es raro dice que escuchó en el parlante un sonido gutural un quejido un lamento que no era la transmisión Héctor gracias por el programa y gracias por escucharme gracias a vos hola Héctor yo la radio esto que voy a contar no se trata de algo paranormal o si dependiendo la opinión de cada uno en los sueños en la lógica no existe como tampoco los imposibles podés estar en un parque y en un giro de cabeza parecer en una ciudad en ruinas o que te aparezca alguien que se fue hace tiempo y cosas que en nuestro entendimiento no caben y sobre todo lo más sorprendente es el realismo de lo que sea que nos toque soñar está de más decir que el tiempo en los sueños no existe dicho esto puedo empezar en el silencio abro los ojos estoy sobre un camino en una tarde soleada alrededor del camino de ambos lados muchos árboles delgados pero altos maleza por todos lados supuse que era un bosque y debía caminar entonces lo hice el silencio sonaba a suspenso mi cuerpo en alerta sin saber lo que se me venía no puedo controlar mi respiración se acelera mis ojos giran con cualquier movimiento el escalofrío en la espalda me hace pensar si seguir caminando o darme vuelta después de haber caminado unos 300 metros diviso un edificio miro a una ventana y veo a un hombre adulto postrado en una camilla de hospital rodeado de aparatos cables por cierto me miraba supe que ese hombre era yo tal vez en un futuro y a punto de morir o en alguna de mis vidas paralelas o tal vez en el futuro ya seré un hombre de avanzada edad y yo mismo soy su última visita lo último que va a haber lo último que voy a ver no sé cómo explicarlo lo soñé varias veces pero les aseguro que fue completamente real 11 27 84 1073 la noche de la pop paranormal últimos minutos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 1073 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 1073 hola buenas noches te habla Sebastián me encuentro trabajando estaba escuchando la radio y justo comentaron lo de el hombre gato el asesinato del hombre gato me trajo un recuerdo mi abuela era policía y siempre nos contaba que él mató al hombre gato que una vez volviendo del servicio ingresó a su casa y ya varias noches anteriores a esta se escuchaba como que había gente arriba del techo y habían encontrado marcas tipo de rajuño en la puerta esa noche al ingresar a su casa dice que escuchó ruidos en lo que sería el portón y cuando salió a ver estaba el hombre gato trepando el tejido él nos contaba que bueno que sacó su arma y realizó 13 disparos en el cuerpo del hombre gato cuando este se cayó al piso se fue arrastrando hacia lo que sería la zanja y mi abuelo entró a la casa asustado a buscar el segundo cargador cuando salió ya no lo encontró nunca más desde que desapareció Héctor Rossi en la POP 101.5 ¿Quién habla? Hola, buenas noches Hola, buenas noches Eduardo te habla ¿Qué tal Eduardo? Bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia Bueno, mira yo trabajaba acá en Salta tenemos dos dos medios gráficos diarios y bueno en una oportunidad alquilaron un inmueble bastante grande que hacía como de recepción adelante luego estaba otra oficina del jefe y en el medio entre esa esa oficina y lo que sería redacción en el medio había un baño de esos baños antiguos que tenían una una tina una una ducha todo en un solo ambiente grande y bueno al lado un patio seguía lo que era redacción un salón de redacción que eran como 10 15 escritorios seguido de eso pasaban una puerta de chapa y estaba lo que era un tinglado al fondo que hacía el galpón que era el taller gráfico si trabajábamos con varias máquinas pequeñas de tipo multilip imagínate que esas máquinas cuando se encienden el tambor golpea por cada paso de papel entonces una vez que terminaban se quedaba todo apagado se apaga todo el galpón la luz y ya nos quedábamos la gente que trabajaba en el paso que sí que es el armado del diario y expedición bueno nosotros trabajábamos en un costado adelante cuando ya estaba todo apagado de repente en un momento se escuchaban los tambores los cilindros de las imprentas de las máquinas el golpeteo como si fuese que estaba imprimiendo pasando papel claro claro y claro y no pero si no había nadie imagínate quién va a prender las máquinas bueno se prendían solas y fue en varias oportunidades bueno yo casi no le tenía miedo así que casi siempre me tocaba a mí ir a prender las luces y bueno apagar las máquinas este y bueno con respecto al baño por ejemplo a la mañana siempre pasaba que a la mañana venía la señora de la limpieza 7 de la mañana antes de que empiece el movimiento en toda la oficina entonces ella venía bien temprano agarraba y y venía y decía che la ducha se olvidaron la ducha abierta que se yo renegaba encima era bien renegada la señora y decía se le olvidaron la ducha abierta como dejan así mira se llena de agua que se yo esa tina nunca se rebalsó siempre fue se soltaba el agua y pero se iba obviamente iba pasando bueno ella iba la cerraba se ponía a limpiar hacía se daba la vuelta hacía 3 metros que se yo entraba a la redacción de donde estaban los escritorios y otra vez sentía que se largaba la ducha y no había nadie o sea nadie iba a ir a por hacerle ni broma ni nada siquiera ella por lo idiota que era justamente y se volvió a abrir la ducha y eso le pasaba ya cada vez como a frecuencia era como una burla para ella parece que más renegaba y como que más se le abrió la ducha entonces bueno ya después pedía que por favor vaya alguien y la acompañe y mientras había otra persona no pasaba al menos un par de veces que si estando ahí tratando de ayudarla ella que se yo si se abrió la ducha y ya éramos dos digamos los que vimos nos sorprendimos con lo que pasaba en esa casa que locura che gracias por compartirlo con nosotros no no bueno fue un agrado che te mando un abrazo que como te mando un abrazo que querías agregar no nada está bien bueno cabe destacar que en esa zona tiempo después abrieron una zanja al costado para hacer una construcción y encontraron restos osos y que se yo y por ahí acá se acostumbra que o se cree digamos se cree que se tiene por creencia de que donde hay cementerio viste suceden esas cosas claro algo paranormal alguna cosa loca así que bárbaro che te mando un abrazo Edu dale igualmente chau nos vemos chau chau son los últimos minutitos de este miércoles 2 de marzo estamos completamente en vivo para salir al aire escribir la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíalo al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 si a ustedes les parece con esta historia salimos del clima paranormal hay sucesos que no podes explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 la noche paranormal doctor buenas noches mi nombre es fernando que hace fernando el tipo ese que estaba hablando con la mujer que se escucha que dice ahí no bueno yo creo que el tipo estaba con otra mira y bueno no le queda otra que decirle a la mujer que es un fantasma que él estaba solo porque si no se le pudre todo bueno 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 héctor estamos acá como siempre de lunes a viernes excelente loco como tiene que ser querido si 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 que se dio por llamar la po paranormal muy bien querido llegamos a las 12 de la noche quien llegó a las 12 de la noche con nosotros mandame un mensajito de audio o de video por whatsapp al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 héctor yo llegué a las 12 de la noche en que provincia en que pueblo en que localidad contame todo 11 27 84 1073 quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches si tu nombre que tal mi nombre es carlos carlos bienvenido carlos te escuchamos si domina lo siguiente yo lo había te había enviado hace más o menos una semana atrás ajá a través no es cierto de whatsapp unas fotografías de que había sacado con una cámara pero ahora saqué con otra cámara que tiene más resolución más acercamiento contame de que eran las fotos si era sobre el fenómeno ovni ajá esto esto aparece todo casi las noches pues hoy a tarde la plata viste si y aparece no es cierto en la parte del horizonte y dura muy poco minuto pero casi siempre en estos horarios viste ajá y es claro yo que más o menos para que se pueda ubicar viste los oyentes yo vivo en la zona más o menos que estoy cerca de la estación de tren y si vos o sea yo veo un edificio y si vos mirás no es cierto como quien mira para viniendo para Buenos Aires que vendría a hacer GONER todo eso de Sonosa bueno para esas zonas que aparecen y le hemos sacado ahora y se ve con mucha mucha nitidez que eso es un artefacto es un artefacto extraño si vos querés yo te lo puedo enviar perdóname para si si yo quiero que me mandes todo pero dejame repreguntarte cosas para entender bien esto pasa más o menos a esta hora que pasa todas las noches si 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 que es lo que se ve se ve perdóname se ve se ve luces si que se ve se ve luz como un punto era un punto pero como tenía el otro celular no tenía mucha fidelidad pero tengo este nuevo tiene una cámara más poderosa ah bueno y se ve pero se fue mirá se ve es una cosa increíble inclusive se ve para que vos tengas una idea viste en el centro hay una parte que se ve muy bien que se ve en el centro luminoso y al costado alrededor que sostiene esa luz es como que hay algo viste como si fuera algo medio curvo o algo tipo tirando a plato o algo así viste pero es es algo extraño viste por eso quería si enviartelo y si vos lo podés hacer de coral viste si te parece claro bueno escucha pasamelo y dejamelo ver en el whatsapp paranormal que se lo pasamos a Zuckdorf o Antonio Laceras loco te mando un gran abrazo bueno te agradezco un montón pero no la molestia no molestas no molestas nunca te mando un abrazo bueno otro para vos chau chau gracias gracias por estar ahí chicos entró de yapita porque ya nos estamos yendo loco ya prácticamente está Gustavo Galván Gustavo te dejo la silla loco chicos gracias por acompañarnos por estar con nosotros estamos entrenando me encanta no tengo muchas historias pero me encantan me agarra escalofríos cuando estoy trotando sigan adelante recomiendo a mis amigos muy bien loco ahora que valentía querido para salir a las 12 de la noche a entrenar igual te envidio si yo pudiera si no me tocara estar en la radio cosa que amo igual hacer estaría ahora corriendo escuchando la noche paranormal ya te lo digo sabés lo que es la atmósfera estar en una plaza en un parque con los auriculares en la pop 115 con estas historias y vos trotando sabés como trotar no ay mamita querida bajás calorías a lo loco che nos vamos gracias por todo sigan usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio en twitter numeral de 20 a 24 pop radio en twitter quiero decirles algo pueden ayudarnos un montón si te llaman de ibope que en estos días te van a llamar de ibope o te van a mandar la encuesta por mail de cantar ibope usted escucha radio de noche si yo escucho yo escucho la pop 115 de lunes a viernes de 20 a 24 pop radio 115 de lunes a viernes de 8 a 20 no de 8 a 24 o de 8 a 12 de la noche yo escucho la pop 115 eso tenés que decirle ok te pido por favor y si nos ayudas un montón si quieres ayudarnos un montón te agendas el whatsapp paranormal el 11 27 84 1073 11 27 84 1073 hay una foto de perfil toca la fotito del perfil de whatsapp paranormal ampliala hace una captura de pantalla esa foto reenviala a tus contactos o a tus grupos de whatsapp y veiles a ellos que hagan lo mismo que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos te copas un poco más la pones de estado en tu whatsapp para que todos los seguidores tuyos para que tus contactos de whatsapp vean que vos estás escuchando la noche paranormal ok ahí tenés la foto en nuestro perfil de whatsapp 11 27 84 11 27 84 un toque no e els pares de tusと思 de tus Gracias. 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 Gracias.